Suscribite a La Panterita. ¡Suscríbete al canal! En la información permanente, Johnny, y más todavía después de esta mañana, ¿verdad? Exactamente. Dice, contra etapa de ABC Color, faltan 21 días para el inicio del campeonato apertura. El 4 se iniciaría el campeonato. Tenemos 38 grados de temperatura, mi querido Fabio Martín. Vamos a llegar a 40. 11 con 30. 38 grados. Mucho calor. A la gente les digo que se cuiden. Hay que hidratarse permanentemente. Los chicos, a no exponerlos ante esta bola de calor y sobre todo este horario. Sí. Que es bastante complicado, delicado para todo, para la piel, para la salud. Entonces, a cuidarse un poco. ¿Y qué tal hoy, Johnny? ¿Qué información pudiste recoger de lo que ha pasado? De lo que ha pasado en actividad futbolística en Olimpia ante Tacuari, victoria en los dos partidos. Y apareció Walter González en el equipo titular de Olimpia. Esto seguramente, Fabio, por la inactividad de algunos días del Pollo Recalde. Y por supuesto, un técnico que está iniciando un proyecto, un proceso. Entonces, recurre a quienes primero se presentaron. Ocurrió con Salazar, que fue titular en el primer equipo. O tal, ahora en el segundo partido. Y con Walter González, allí como centro delantero, después ingresa el Pollo Recalde. Hace el segundo tanto para la victoria de Olimpia. Repito, dos a cero, Richard Ortiz. Y el Pollo Recalde para el primer encuentro. Y el segundo partido, victoria. También de Olimpia, gol de Feliciano Brizuela. Apareció el PETA, entonces. El PETA Brizuela, esa que es bueno. Y con respecto a esto que para mí ya deja un mensaje claro por parte de Julio Cáceres, Johnny. A mí me parece que quiere jugar con un centro atacante. El Pollo tiene otras características. Puede jugar ahí. Más suelto, con llegada permanente. Gran visión de juego también. Gran definidor. Pero me parece que la idea de juego de Olimpia con Julio Cáceres es jugar siempre con un 9 fuerte. Potente. Y lo tuvo en su momento a Roque. Claro. Después, si no aparecía Roque, Walter González. De repente recurría a Jorge del Pollo Recalde porque no había otra alternativa. Roque estaba recuperándose, Walter González también recuperándose. Entonces, es un mensaje claro de Julio Cáceres que quiere utilizar al 9. Y, por supuesto, utilizando permanentemente las bandas. Por derecha Alejandro Silva y Fernando Cardoso que a esta altura con esto se ratifica arrancar al campeonato siendo titular. Claro, porque va a respetar una base que ya lo dijimos en su momento porque no hay mucho que cambiar. Sí, me parece que ciertos movimientos, ahora que tiene más tiempo para trabajar en la pretemporada Julio Cáceres, se van a dar con este equipo de Olimpia. Y vos sabes que los dos equipos no son malos, Che. Sí, no. Estoy mirando el primer equipo. Bueno, el primer equipo, claro, es de sobra el titular. El primer equipo fue con Alfredo Aguilar, Víctor Salazar, Antolina Alcaraz, Saúl Salcedo Alcaraz e Iván Torres. El medio campo fue con Alejandro Silva, Hugo Quintana, Richard Ortiz y Fernando Cardoso. Ajá. Derlis González y Walter González, el sector ofensivo. De acuerdo al equipo que terminó el año, en el último partido, el 2021 ante Cerro. Sí. El único cambio. Walter por Roque. Walter por Roque. Walter por Roque. Sí. El único cambio. Porque en ese partido había arrancado Salazar como lateral por la zona de... Claro, por eso. Quizás me puedan decir, pero Ijo, tal ahora va a ser el titular. Sí, pero acaba de llegar, está con otros ajustes. Pero ojo, que Johnny también va a contarnos el equipo B de Olimpia. ¿Sí? ¿Cómo formó el... No le quiero llamar el equipo B. El segundo equipo. El segundo equipo. El segundo equipo que va armando... Yo creo que es el equipo B, Fabio, porque el técnico siempre te sale con el discurso del equipo... Que él tiene un grupo. Claro. Pero siempre están los titulares y después los suplentes. Gastón Olvira en el arco. Gastón Olvira. Sergio Taloro. Sí. Luis Cáceres y aquí ya el primer mensaje. El otro mensaje. Caso Mateo Gamarra. Zaguero central. Segundo. Zurdo. Zurdo. Quiere jugar con uno que tenga ese perfil, Julio Cáceres. Y encima que tiene las condiciones y el perfil por la pierna. Porque juega con una zurda. Entonces tiene ahí un hombre que le puede recostar el juego por esa zona. Recostar, digo, en el sentido de la salida se busca por ahí, pero por lo general que tiene buen pie. Cambia de frente, busca otra salida, otras alternativas ante las dificultades del juego. De eso se trata, poniendo un zurdo. Por el sector izquierdo, Tobías Castellano. Sí. El ex River que jugó como lateral por la zona izquierda. Él ya jugó antes del esportivo, Luquín, ¿te acuerdas? Saqué el gol en contra en la época de Gorocito. Sí. ¿Fue la despedida de Gorocito? No, no. Ya fue con Landaida. Con Landaida. Él tuvo Mateo Gamarra y Tobías Castellano. Fue después del partido contra Flamengo. Exacto. Ahí Castellano metió la cabeza. Creo que metió la cabeza. Metió la cabeza y debió la pelota. La trayectoria de la pelota. Sí. El mediocampo. Por favor, te quiero pedir, Johnny, si podés, no sé si tenés el dato de cómo se paró este equipo en la media cancha, porque te estoy siguiendo atentamente. Sí. Y estoy mirando también y no sé si pudiste obtener la información. Pero, por la lógica, parece que aquí el que jugó a la derecha fue uno y el que jugó a la izquierda fue otro. Digo, los volantes abiertos. Exacto. Orsusa con Marcos Gómez. Marcos Gómez es un seis. Aquí son dos seis. Sí. Ricardo Orsusa y Marcos Gómez. La figura no cambia de Julio Cáceres. Así como en el primer equipo juegan Richard Ortiz con Quintana. Sí. El doble seis o el doble pivot, como quieran llamarlo. Y después ya aparece también esta misma figura para el segundo equipo. Exactamente. Felizano Brizola por derecha. El peta por derecha, sí. Y un poquitito tirado por el sector izquierdo, metiéndose por el medio Santiago Vera. El pomelo Vera. El pomelo, ahí está. Entonces, lo que vamos a tener aquí es que es una de las opciones de cambio que va a tener Julio Cáceres para Fernando Cardoso. Para Fernando Cardoso. O para Ale Silva. Si se lesiona Ale Silva, Cardoso puede pasar a la derecha y a la izquierda juega el pomelo. Exactamente. Tipo, en su momento, Willy Mendieta. El Willy, sí. Mendieta hacía esa tarea de el pitazo del árbitro, lo encontraba un poquitito tirado por el sector izquierdo, pero después se metía por el medio. Claro, porque esas son las libertades cuando el equipo tiende la pelota, por lo general un equipo con posesión y con profundidad, al soltar los laterales, ya no tenés necesidad de que los volantes abiertos también jueguen muy abiertos. Claro. Porque ahí se pueden superponer. Entonces, ante esa situación, claro, los volantes abiertos se meten más al medio, se vuelven interiores con libertades para movimientos, diagonales y todo lo que viene en un juego con la posesión de la pelota. Y, por supuesto, acompañar el trabajo ofensivo para que el equipo tenga ese corte de un equipo que busca con mucha gente arriba. Sí, señor. Bueno, adelante Guillermo Paiva y Néstor Camacho. Ah, sí. Entonces, sigue probando Julio con uno como Néstor Camacho, que no es de área, por fuera, puede caer por cualquiera de las bandas, desequilibrio, pelota al área, media distancia. Lo mismo tenés con Derli González en el otro equipo. Voy por las características. Derli puede jugar de nueve, pero no es nueve. Es un nombre ideal para un acompañante fuerte. Entonces, como Derli juega con Walter en el primer equipo, en el segundo aparece Néstor Camacho cayendo por los costados, con esa capacidad que él tiene de desequilibrio, para acompañar al nueve, que en este caso en el segundo equipo fue Guillermo Paiva. Guillermo Paiva. Que si miramos, tampoco es un nueve clásico, pero tiene potencia. Entonces, hoy fue el delantero en el segundo equipo también. Si miramos Fabio Olveira, campeón de la Copa Paraguay. Sergio Tálvaro, no hace falta describirlo al colombiano. Luis Cáceres, que si no se lesiona, si está entero siempre, va a ser muy importante para el sector defensivo de Olimpia, porque recordemos, Alcaraz es el titular, pero él tiene que siempre hacer una pausa. Lo que se confirma es que hay dos por puesto. Hay dos por puesto. Y sobra otra vez en cuanto a alternativas ofensivas. Porque, no sé cómo fueron los tiempos, Johnny, cómo se jugaron los partidos. Aquí tenemos treinta minutos cada partido. Treinta minutos. O sea que el primer partido solamente se jugó treinta minutos. Exactamente. Y el segundo, con ese equipo, que ya la vas a conocer, otros treinta. O treinta y treinta, y luego otros treinta y treinta. No creo, ¿verdad? Sería mucho. No fueron muy precisos, Fabio Martín. Porque habla aquí del primer partido que arrancó siete y media, y el otro ocho y media. Ocho y media. Vamos. Le vamos a consultar al profesor Daniel Anata en contacto con nosotros. Profesor, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, bien, profesor. Usted, imagino, conforme con haber enfrentado a un equipo que está allí para luchar por el campeonato, ustedes que vienen de la categoría intermedia, metiéndose de a poco en primera división, Daniel. Sí, la verdad que me quedé conforme, dado que, bueno, jugamos con un rival que seguramente va a pelear por el campeonato. Pero creo que nosotros estuvimos a la altura, realmente nos encontramos con un gol de pelota parada en el segundo bloque, en el primer partido. Después, después, el segundo gol, un lindo remate en media distancia, que también es virtud del delantero, ¿no? Y nosotros, pues, con alguna baja, ¿no? Dado de que, bueno, esta semana nos encontramos algunos chicos que estuvieron con mucha fiebre, no con COVID, pero con mucha fiebre. Entonces, hoy nos faltaron 11 muchachos a nosotros para el trabajo de hoy. Y la verdad que me quedé bastante, bastante conforme en los dos partidos, ¿no? En partidos, jugamos un partido de 25-25, y después hicimos un partido de 20, 25 y 20 minutos. Agradezco mucho a la gente de Olimpia, porque, bueno, nos comprendieron y entendieron de que tenemos mucha gente con algunos inconvenientes. Entonces, habíamos primero hablado de hacer un partido de 25-25, y después dos tiempos de 35. Pero, lamentablemente, es mucha la gente que tengo con algunos inconvenientes, ¿no? O sea que, el hecho de tener un plantel corto, imposibilitó jugar el tiempo necesario para ver al equipo. Yo no creo que sea un plantel corto, porque yo tengo 30, 30. Si usted me pregunta para mi gusto, a mí me gusta trabajar con 24, 25. Si no, simplemente que, bueno, también yo tengo que empezar a entender que con estos casos, increíble, hasta sorprendente. Porque nosotros hicimos los, ¿cómo se dice este? Los sopados. Y me dieron 4 o 5 chicos que estaban infectados, ¿no? Y si usted hizo, yo les puedo asegurar que esos chicos estaban entrenando con nosotros, y en ningún momento hay ningún síntoma de resfrío, ni un síntoma de nada, ¿no? Esto, para mí, personalmente, es una enseñanza, ¿no? O sea, yo puedo tener un atleta que lo veo que está a 10 puntos, y cuando sea muy sopado, bueno, le puede saltar eso. Pero, pero bien, bien, bien. Seguramente con el correr de la obra había dado conclusiones. Más tarde me sentaré con, con lo que a mí tanto me gusta que me mate, y ahí me pondré a analizar, pero, bueno, a perder no le gusta a nadie, pero bueno, ahí va, poco a poco. O sea, profe, hay que adaptarse también a estos tiempos en donde uno tiene que, de alguna u otra manera, no digo improvisar, pero sí elegir otro jugador sobre la marcha, cuando ocurren este tipo de casos, como decías, que lo veías bien a tus jugadores, sin embargo, en el disopado te salieron 5 positivos. 5 positivos, sí, así mismo, así mismo, de verdad que, que, no me da vergüenza decirlo, bueno, pero hablo de lo personal, que me empecé a acostumbrarme que esto puede pasar, y gracias a Dios, bueno, improviso no, porque buscamos generalmente jugadores que, que, que vayan comprendiendo, pobre, a veces digo que, a veces le digo, le pido disculpas, ¿no? Porque, le hincho mucho con lo que busco, quiero que sepa lo que hace el extremo, quiero que el volante que lo sepa, lo que hace el, el extremo quiero que lo sepa lateral, el lateral lo que hace el volante, el central lo que hace 9, el 9 lo que hace, y, bueno, tratamos de acomodarnos con, 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 a nuestra manera de jugar, a nuestra manera de pensar, y, y ahí vamos, no, 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 no. O sea, nosotros empezamos el 20, estamos armando un equipo de formación, pero vamos bien, vamos bien. La verdad es que vamos bien y, bueno, si hoy la visión lo permite, el miércoles tenemos otro partido lindo con la gente de Cerro y ahí seguiremos creciendo, seguiremos aprendiendo y seguiremos demostrando cosas buenas como las que demostramos esta mañana también. Daniel, no sé si escuché bien, pero creo que dijiste 11 jugadores en total, lo que no pudiste tener en cuenta, pero 5 positivos. ¿Y los otros serían por lesión o están con algunos síntomas? No, por lesión, tenemos que ver, Jiménez tenía una molestia en el pie, Iván Valdés tenía una molestia en dos dedos del pie, Iván Salcedo también estaba con una molestia, Rodrigo, no me acuerdo si es Rodrigo, también una molestia. Y los dolores vieron de la pretemporada, pero cosas normales, cosas que te pueden pasar. Marquito Benítez está recuperando una gripe fuerte que tuvo, bueno, él no tuvo, pero le agarró una gripe que lo dejó mal. Es raro esto, ¿no? A veces algunos tienen gripe y no tienen esta enfermedad, y ahora veo que algunos que no tienen nada la tienen, es menos raro todo. Pero bueno, hay que adaptarse a estos tiempos nuevos, hay que acostumbrarse a que esto es así, y hay que aprender, es un ejercicio nuevo para todos. Esto, profesor, imagino que puede complicar a cualquier equipo en el campeonato, ¿no? Porque me acuerdo, Fabio, en el 2020, 2021, no tuvimos muchos inconvenientes, pero ahora sí varios infectados. Imagínate que lo que nos cuenta el profe Daniel, que tuvo cinco positivos, teníamos un reglamento, el año pasado, en donde había siete positivos y ya podía suspender su partido, por ejemplo. No sé si vamos a llegar a esos tiempos nuevamente, Daniel, pero en realidad estamos en tiempos complicados. Sí, ojalá que no. Lo que pasa es que, aparte de que cada uno cumplió una función, creo que una charla de más... No sé si la palabra amigo o una charla común, ¿no? Hoy me parece que hay muchos infectados, y me parece que tenemos que cuidarnos más, tenemos que tener mucha atención porque... No llevo la estadística, pero bueno, como todo vecino, como todo ciudadano común, escucho que hay muchos casos, que hay muchos casos, no solamente en el fútbol, fuera del fútbol también. Claro. Entonces, creo que me parece que me llamó la atención, que a lo mejor parecería... Parecería como que lo que... Y no estoy haciendo ninguna política que se vacune, ni nada. Vos lo reiteras, es como si estuviéramos tomando un tereré y estamos charlando. Parecería que los que están infectados, parecería que se lo agarran. Que los que están vacunados, perdón, se lo agarran. Y parecería que fuese más leve, algo así. Pero me da la sensación de que hay muchos casos. Y bueno, ojalá que esto se te baje. Pero no solamente por el fútbol, sino por todo, porque todos tenemos un amigo, un familiar, todos tenemos gente mayor dentro de la familia, amigos. Creo que hay que tener un poquito en cuenta, ¿no? Y mire, y nosotros, mire, a veces le habla, tal vez que menos se cuida, porque los muchachos vienen con los tapabocas, ustedes ponen alcohol, creo que hasta cuando te dicen, no, las que están poniendo alcohol. O sea, que es un tema que estamos en una etapa que a cualquiera le puede pasar, que a cualquiera puede estar, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, poco a poco. Profe, los medios de prensa no pudieron observar el partido. Más que nada preguntarte, ¿cómo le viste, por ejemplo, a los chicos? Vos hablabas de lo que significa jugar ante Olimpia, un equipo de jerarquía. ¿Cómo respondieron para vos? ¿Mostraron personalidad a la hora de jugar el juego? ¿No se achicaron ante el equipo que tenían enfrente? No, creo que no. Creo que jugamos ante un gran rival, con una jerarquía, creo que el rival lo vi muy bien. He visto bien a los Juegos Olimpia, eso no me sorprende, ¿no? Y creo que nosotros estuvimos a la altura, tratando de jugar cuando nos dejaron, nos presionaron bien también, tratamos de presionar cuando pudimos, algunas veces bien, algunas veces mal, pero la intención la tuvimos. Bueno, nos hacen un gol de pelota parada, que tenemos que corregirlo, tenemos que tratar de arreglarlo, y después nos hacen un gol de media distancia, con la jerarquía de... No me acuerdo, no me acuerdo el nombre del chico que... Richard... ¿Del segundo gol, cómo me dijo? Ah, Felizano Uri... ¿Del equipo del segundo partido, Felizano Urizuela? No, no, el primer gol, el segundo gol del primer partido lo hizo... El primero Richard, y el segundo el Pollo Recalde. El gol de Recalde, hermoso gol, hermoso gol de media distancia, le pega de lejos, y el otro gol, el primer gol, bueno, un muy buen cabezazo de Richard, pero bien, pero bien, son cosas que nosotros tenemos que ir mejorando, que ir tratando de ir a acomodar poco a poco, día a día, y la verdad creo que... A nosotros nos sirve mucho, o sea, sería un atrevido yo hablar de lo que vio Olimpia, pero lo que vio Olimpia fue... Fue cosas lindas, y eso seguramente el señor Cáceres en algún momento lo charlará. Sí. Y a propósito, ¿cuál fue el punto fuerte de Olimpia, profesor, en este partido, que le tocó sufrir a Tacuari? Me gustó lo jugó el colectivo, cómo intentaron jugar, cómo intentaron pasar sus laterales, salidas limpias, me gustó, me parece que hicieron las cosas bien. Yo sería un atrevido de evaluar lo que hacen ellos, pero como hincha de fútbol, o como fanático de fútbol, me gustó, y me parece que van a ser protagonistas. Aparte, ahí tengo un señor como Esteche, que lo que he dirigido, que lo he tenido, y sé la calidad del jugador que es, y cómo les gusta el fútbol, y seguramente lo van a hacer. También este señor coloroso, me gustó lo que hicieron, bueno, seguramente ellos lo analizarán ellos, yo tengo bastante con lo mío, gracias a Dios, para seguir pensando cómo podemos mejorar, porque, bueno, porque sinceramente creo que nosotros tenemos mucho para mejorar, mucho para seguir creciendo, y así va a ser, porque estoy muy contento con el plantel que tengo, los jugadores que me han traído, que se han quedado, y bueno, seguiremos trabajando para seguir creciendo, y estoy seguro que así va a ser. Daniel, el futbolero, el hincha, se quedó con aquel equipo de Tacuari, que esperaba el rival, que salía de contra, este va a ser un equipo totalmente diferente, con su conducción técnica, va a ser un Tacuari totalmente diferente, hasta me parece que se animaría en algún partido a jugar con línea de tres en el campeonato de primera. Y nosotros en un momento nos quedamos con dos, porque nosotros tratamos de soltar los dos laterales a la vez cuando podemos. Si usted hoy ve el partido de hoy, usted vio que, bueno, usted no es el lateral derecho nuestro, pasó mucho en el primero o segundo partido, el lateral izquierdo no pasó tanto, bueno, porque por ese lado el que caía era el chico Silva, el señor Silva, este, bueno, tiene su fiscalidad, su jerarquía, pero cuando podíamos lo intentábamos, entonces por ahí nos quedamos con los dos centrales, con un volante central, después yo le pido que duré que vaya, después duré, lo cambiamos porque tuvo una contractura, este, una lástima, después lo tiramos un poquito más atrás a Lucas, eh, Lucas, ¿cómo es? Sanabria, Sanabria, que él estaba jugando suelto y después lo pusimos doble seis, pusimos tres enteros más, después los dos volantes por fuera creo que tienen bastante llegada y después cuando arrancamos con un nueve, que es bastante modizo, después nos quedamos con dos nueve, este, por ahí, desde nuestras posibilidades, lo digo nuestras posibilidades para que suene que no, no, no he hablado ni, no quiero que lo tomen ni que soy soberbio ni que me creo nadie, pero digo que nosotros desde nuestro lugar, creo que esa es la palabra justa, desde nuestro lugar, nosotros vamos a salir a proponer mientras nos dejen, mientras podamos, y cuando no la tengamos vamos a tratar de recuperarla lo más pronto posible, mientras podamos, este, intentamos, creo que, creo que, yo creo que sería irrespetuoso que yo hable de otro tacuarí porque yo tuve la suerte de poder trabajar y de haber estado en el otro tacuarí, pero hay un tacuarí diferente, con otra idea, con otro, con otros jugadores, con otra manera de, de la mejor, de encarar de parte de la persona que está al frente, que en este caso soy yo, pero, pero, pero respeto lo que fue antes y respeto todos los sistemas y todas las ideas, ¿no? Y, bueno, hoy, 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 ojalá que, 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 que nosotros hagamos buenas campañas como dice esta cuadrilla anterior, pero nosotros, yo creo que, que estamos bien, que vamos bien y, porque es lo que a mí me gusta, porque es lo que quiero y, y porque veo que mis jugadores cuando me miran están convencidos, ¿no? Porque también, si vos, vos querés, este, algo y tu jugador te mira y dice que, porque viste, vos te acuerdas, un jugador te mira, el jugador te mira, te mira y, cuando te mira, sabes lo que vos querés, es lo que gusta, y cuando vos lo mirás y te dices cuenta que tienes una duda, chao, cambia, porque, pero hoy creo que estamos convencidos todos y creo que sabemos que estamos en una etapa, en un momento dado, y la verdad que la comida no va a tener un rico sabor porque perdimos, pero, pero que eso por ahí también me pone contento porque, bueno, si no tiene un rico sabor es porque sabemos que vamos más. Perfecto. Daniel, gracias por el tiempo, gracias por contarnos ciertas cuestiones del partido, así que seguiremos en contacto, muy amable. No, usted, un abrazo grande a su orden. Daniel Anata, técnico de Tacuari. Bien, bien, como siempre, una charla muy interesante, abierta, porque él es así, y donde se puede dialogar en muchas cosas, nos contó ciertas pistas, ¿verdad?, de Olimpia, nos contó que su lateral derecho se fue mucho, pero su lateral ligero no se pudo ir demasiado porque ahí se encontró con Ale Silva, quiere decir que Ale Silva hizo buen trabajo hoy, se tuvo que preocupar mucho por él, el lateral de Tacuari estamos hablando. Exactamente. Y eso significa que arrancó bien y que está a la altura, entonces Tacuari también, más allá de que es una primera prueba, es un equipo que nos imaginamos va a crecer también, imagínate las ausencias que tuvo, 11 dijo el técnico, y 5 con casos positivos, ojo. Y habría que ver si no hay más en el plantel. Ese es un tema también que se debe analizar y donde la gente de la APF, el departamento médico que va a controlar el torneo, podría tener un toque de alerta por ver un poco qué está pasando por ahí y evitar más contagios también, claro que va a pasar mucho por el departamento médico de Tacuari, que saben los protocolos a seguir, pero es una cuestión bastante complicada porque como lo decía el mismo técnico, no es solamente una cuestión de la sociedad, del barrio, de los vecinos, el fútbol también está con estos problemas que tienen que ver con los contagios. Exactamente. ¿Te acuerdas, Fabio, cuando en su momento la APF sacaba comunicado para que el mundo del fútbol se pueda cuidar, que los futbolistas, si tengan que compartir con gente de su entorno, que sea familiares, hace bastante tiempo no vemos ningún comunicado, nada de la APF. Y esto está peor, está subiendo. Sí, tenemos que decir también que un altísimo porcentaje de los jugadores se vacunaron, pero eso no evita absolutamente nada. Los contagios van a existir. Y eso en un momento dado de descuido puede ser una situación que llega al extremo, que nadie quiere, pero es para el toque de alerta y un cuidado necesario en los planteles, seguir con los estrictos controles también y los cuidados para que esto pueda pueda ir bajando en cuanto a contagios se refiere. Bueno, la audiencia se va renovando, sabemos esto, Johnny, hoy es sábado. Yo, no es que quiera ser repetitivo, pero, bueno, después de esta nota, vamos a contar para el equipo de Olimpia, cómo jugó y los goles que se hicieron para tener más novedades. Sí, señor. Está el Peta Brizuela. El Peta Brizuela. Feliciano, ¿cómo te va? Buen día, Feliciano. ¿Qué tal? Buen día, ¿todo bien? Feliciano, imagino, feliz, primer partido amistoso, es cierto, en Olimpia, gol. ¿Cómo fue tu gol en el segundo partido de Olimpia ante Tacuari, Feliciano? Sí, feliz por estar acá, estoy muy feliz y, sí, por suerte se me dio el gol en el primer amistoso, el pase fue de Camacho y por suerte pude convertir. Feliciano, ¿vos jugaste de volante abierto por derecho o por izquierda? Por derecho. Por derecho. ¿Y el pomelo jugó a la izquierda entonces? Sí, a la izquierda. ¿Y qué tal se pudieron mover? ¿Fue difícil el partido, se cerró bien Tacuari o tuvieron muchas chances que no supieron convertir? La verdad que tuvimos unas cuantas que no convertimos, pero todavía un poco duro por el tema de la pretemporada, pero nos vino bien ese amistoso. sabemos que es un amistoso recién Feliciano, pero ¿qué significa para vos estar ahí, ser tenido en cuenta por el entrenador, estar ahí, cerquita del plantel de primera, estando en el plantel de primera, como una de las alternativas ya para el equipo base? Sí, la verdad que feliz, muy contento por eso, sí, contento porque siempre, desde que llegué me recibieron muy bien y estoy feliz por eso. Acá estamos viendo el gol, Camacho, Tesea a la derecha, estaba muy abierto ahí, entendiste, Feliciano, que no tenía que ir muy por afuera, sino que por adentro porque ya estaba tu lateral, ya se fue tu lateral prácticamente, te dejó de marcar esa zona. Sí, sí, el lateral estaba subiendo y solito me quedé. Una transición rápida, toque en el medio, Camacho y ya se desprendió el balón rápidamente, te vio solo y la definición abajo, tranquilamente ante la salida y el arquero. Definición de crack, mi querido Feliciano. Sí, gracias. A ver, Feliciano, tuviste la posibilidad de jugar en el 3, en San Lorenzo, últimamente en Guaireña, ¿qué cambio notas cuando estás allí en Olimpia, en ese mundo Olimpia, en la Villa, ahí en Para Uno? Sí, creo que hay mucha más presión, pero una competición más, o sea, mucha competición acá, no es como muy diferente, distinto en todos los ámbitos. Y luego de tus recorridos, Feliciano, este es el momento, pensás, 3 de febrero, ayúdame si me olvido un poquito, San Lorenzo, Guaireña, vos decís que por fin te toca una oportunidad así con un equipo grande de demostrar tu capacidad. Sí, creo que sí, eso depende de mí nomás, ya estoy acá con el pastel por suerte y creo que depende de mí nomás y solo ojalá me pueda salir bien este año. Brasil, ¿cuál fue tu equipo Feliciano? Abaí. Ah, en el Abaí, ¿qué tal te fue ahí? Y la verdad que jugué mucho partido ahí, jugué con la gran de la O sea, que experiencias ya tenés, tranquilamente podés ser titular en este equipo de Olimpia. Sí, claro, y como te dije, todo depende de mí, de cómo, o sea, de qué es lo que me pide al técnico y saber aprovechar cuando tenga una oportunidad. A propósito, ¿cuál es el pedido del técnico de Julio Cáceres para vos? La verdad que fue más por afuera, que no me metas mucho por adentro, que explote mi velocidad. Ese es el pedido para todos, me parece, Fabio Feliciano, de Julio para los jugadores, ya sea Alex Silva, Fernando Cardoso, por eso afianzó a Fernando Cardoso en ese puesto de volante por el sector izquierdo, porque él quiere utilizar mucho la banda en los partidos. Feliciano, ¿y cuántos años tenés actualmente? 25 años. Son muy jóvenes, yo creo que es una edad ideal para llegar, después de todo eso que pasaste, esas, por llamarlo, pasantías, experiencias buenas y malas, ¿qué te pareció a vos, particularmente, tu rendimiento estos últimos seis meses, por ejemplo, Feliciano? Creo que en Moireña jugué todos los partidos, creo que estuve demasiado bien ahí, por suerte, jugué todos los partidos y eso me ayudó mucho. Te ayudó mucho. Para que la gente te pueda conocer, nosotros, sí, el periodismo, sí, ya te conoce perfectamente, Feliciano, te vimos en el 3, que para mí fue tu mejor momento en ese campeonato en el 3 de febrero, pero para que el hincha de Olimpia te pueda conocer, ¿sos de qué parte del país? Lamentablemente se cortó con Feliciano Lisiola, ya volveremos para que pueda responder sobre su lugar de nacimiento, donde empezó a jugar el fútbol. Aquí vemos el remate, tiro libre, cabezazo de Richard Ortiz, lindo gol, el primero para el equipo de Olimpia, saltó muy bien Richard, así como en el clásico, con la diferencia que esta vez la pelota mandó hacia el sector izquierdo y en ese partido fue hacia el sector derecho. Estaba mirando, pero este tipo de pelotas paradas me imagino que va a ensayar y mucho Daniel Lanata, muy solo cabeceo, y aparte tiene demasiado oficio Richard para esta jugada. O en el clásico también lo dejaron así y saltar, Fabio. No, pero en el primer palo hay gran mérito también de Richard de anticipar al primer palo, él anticipa en el primer palo y con muy buena dirección cambiando la trayectoria de la pelota, hace que la pelota vaya adentro, pero en esta, sin sacarle el mérito a Richard que salta muy bien, va a buscar y golpear de buena forma con el parieta en la pelota, él está muy solo, ni siquiera incomodado por ningún jugador de Taguarib, pero impecable, impecable el cabezazo. Y el segundo sí es un gran gol del Pollo Recalde porque él recibe la pelota más tirado por derecha y en la cabecera del área por ese sector, ahí le pega. No es el que está en la frontal del arco como para que tenga toda la posibilidad de mirar y sacar el remate. Él saca el remate al palo del arquero pero al ángulo. Nada puede hacer el arquero de Taguarib para ese segundo gol de Olimpia en el equipo base que presentó hoy. ¿Cuál era el equipo, Johnny? El equipo base de Olimpia, ya te digo, mi querido Fabio Martín, ¿te parece que subestiman a Richard en los tiros libres de Gina? No, no, para mí se descuidó nomás la gente de Taguarib. No, de hecho Daniel en un momento lo dice, Daniel Lanata el técnico de Taguarib dice, nos descuidamos, una pelota quieta, buena definición de Richard, pero ahí como que no estuvieron bien con las marcas para el primer gol. No, no, Richard es un tipo a cuidar en un cabezazo, en una pelota quieta, hay que mandar un hombre importante que lo pueda incomodar desde antes del remate, ¿verdad? Antes que venga al centro. No, no, hay que dejarlo muy libre porque es letal, tiene demasiado oficio, mucha experiencia, mucho roce a la hora de ir a pelear una pelota en el área en el juego aéreo, así que estamos hablando de un jugador que te define un partido fácilmente. Alfredo Aguilar, Víctor Salazar, Antolín Alcaraz, Saúl Salcedo, Iván Torres, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Hugo Quintana, Fernando Cardoso, Derlis González y Walter González. O sea que casi dije Roque Santa Cruz. Sí, la di, sí, porque tantos años que lo anunciaste. ¿Cuántos años lo anunciaste en el equipo base de Olimpia? 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Seis años. Puede pasar, tranquilamente puede pasar. Bueno, entonces la dupla ofensiva Derlis González y Walter González es lo que se perfila para la temporada de 2022. En principio. En principio. Salvo ciertos partidos seguros donde y el pollo no se quedó atrás. Si el pollo jugó ese partido, ¿cómo fue, Juni? Ah, Pollo no estuvo en el primer partido. En la banca deputativa. Él ingresa en el partido. Pero no tenés todavía los nombres de quiénes ingresaron. Tenemos gracias a que marcó un gol que Pollo Recalde ingresó por alguien. Exactamente. Ingresó por Walter. Ah, ingresó por Walter. Ah, claro, porque ahí tenemos que tener ese detalle también en cuenta. Quienes formaron parte de algunos minutos de ese primer partido donde está el equipo base. Sí. Uno de ellos es el pollo. Sí. Pero como se jugó muy poco, a lo mejor hizo una sola variante también del técnico. Le repetimos a los oyentes que nos preguntan cómo no van a saber qué pasó a puertas cerradas. ¿Verdad, Johnny? Sí. Ahí estamos viendo, por ejemplo, en ABC TV el gol del PETA Brizuela. Vean en ABC TV los goles de Olimpia. Este ya es el gol del PETA, pero primero. Y después seguramente van a pasar. Ah, ya. el pase de Néstor Camacho. A ver, empezó por el... Salida por el sector izquierdo. ¿Ese quién es? A ver... Ese es... Me parece que es... Ah, están los titulares, Wilson. Están los titulares, ¿no? Están los titulares solamente en el noticiero de ABC TV allí con Wilson. Van a pasar los goles en ABC TV enseguida en el bloque deportivo con Wilson González. Les vamos a avisar. Les vamos a avisar para que... La gente que quiere ver los goles. No, mirando un poco ese segundo equipo, no sé si era el Pomelo Veral que hacía la jugada de la salida. Exactamente. Sí, señor. Creo que es el, ¿verdad? Sí, el Pomelo Veral. Le pasa Camacho y Camacho transición rápida para que llegue... Estaba cerca del lateral, de Olimpia, digo, de Castellano, sale, toca para Camacho, este profundiza por la derecha y allí aparece el gol de... Brizuela. Feliciano Brizuela. Ese gol de Brizuela es como para que se reúnan los miembros del cuerpo técnico y departamento físico también liderado por Pablo Rosso para que le diga salió bien, perfecto. Esta es la temática. Viste que sale, parece lentamente de Vera, creo que es Vera o Orsusa. Es Vera, para mí es Vera porque Orsusa tiene el pelo más largo. Pelota al medio, salteando líneas por abajo, recibe Camacho y inmediatamente ya para que aparezca Brizuela y marque el gol con una transición muy rápida y efectiva por sobre todas las cosas para que llegue ese gol del equipo de... Esa forma de jugar quiere Julio y para ello preparó el técnico al equipo. Wilson, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Johnny, ¿qué tal? El saludo para vos también para Fabio. Hay un tema, hay una situación, una información que me pasaron, entonces vamos a hablar con la persona afectada, entre comillas, si me permiten. Sí, por favor, saludar. Adelante. Estamos en contacto con el doctor Francisco Fariña, él es candidato a vicepresidente por el movimiento de Julio Ullón, Alianza Azulgrana por un cerro en primer lugar y también antiguamente fue directivo, miembro titular de la comisión directiva de Cerro Porteño. Doctor, le saludo a Wilson para BC Cardinal, estamos con Johnny y con Fabio, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Wilson? Un saludo a los amigos ahí de la mesa y a toda la audiencia de las 7.30. Bueno, doctor, no quería lanzar esta información sin antes consultarle a usted, sabemos cómo es este tema de la política y más todavía cuando hay campaña de por medio, pero la información que me habían pasado en estos días es la siguiente, me dijeron, el doctor Francisco Fariña está sancionado por la Conmebol y está con una prohibición de participar en cualquier actividad relacionada al fútbol. En este sentido, según lo que me dijeron, usted no podría candidatarse a vicepresidente de Cerro Porteño, entonces, le traslado esa consulta, ¿cómo está esa situación? Si es real, si no es real, ¿qué tiene para decirnos, doctor? Nada, que es totalmente falsa, se nota la desesperación del oficialismo, buscando excusas, si es que vamos a estar empezando a hablar media lista, a ellos vamos a comunicar porque empezando por la cabeza, Juan José de Zapal no debería de concursar, ya fue presidente de tres periodos y se permite la elección dos veces nomás, ya va por la cuarta. Pero, o sea, claro que, por lo que me preguntaste, sí, hubo una sanción que es justamente así mismo con relación al fútbol y por dos años y eso fue cumplido el 4 de octubre, estamos ya a 4 de octubre del 2021 se cumplió esa sanción y estamos ya a enero del 2022, de sobra ocurrió el tiempo. Doctor, es decir que la sanción sí existió, pero que ya feneció, usted ya cumplió la sanción. Así mismo, así mismo, ya cumplí, una sanción totalmente injusta, fue un momento álgido cuando estábamos peleando aquella famosa para pasar a la final, semifinal contra el Real Play, fuimos varios los sancionados, tú mismo fue sancionado con 250 mil dólares, Ariel Martínez con creo que 150 millones y bueno, y a mí me sancionaron con días, seguramente la Comebol tenía mi informe financiero y sabía que no me iba a poder quitar dinero entonces me dieron dos años, pero es una anécdota, en su momento iba a recurrir a la justicia pero para no perjudicar los intereses del club como la dirigencia deportiva tiene de estar a recurrir a los estados judiciales, preferí cumplir y no perjudicar al club por pedido mismo de mi compañero de comisión directiva y bueno, cumplí la sanción el 4 de octubre y hoy estamos para volver porque vamos a volver a ser parte de la comisión directiva de Cerro. Si nos vamos a visitar a lo jurídico, Cerro también es un organismo independiente y tiene muchas disciplinas, tiene handball, tiene atletismo y no solamente fútbol y yo estoy para la justicia jurídica. No hay ninguna incompatibilidad para que yo pueda ejercer, te vuelvo a decir son chicanas del oficialismo y como se dice vulgarmente no se le patea al perro muerto, evidentemente le está molestando y vamos a estar, vamos a ganar, vamos a renovar Cerro va a tener aires nuevos para salir del estado en que se encuentra de una quiebra técnica debiendo 60 millones, 12 años de no de solo cosechar fracaso, participamos de 45 torneos y esta administración apenas logró 5 títulos nacionales y últimamente por mala gestión perdimos los dos partidos más importantes del año contra nuestro tradicional rival que esta propia administración se burlaba de su estado financiero y de su de que eran coleros pero así mismo le ganó en la final y eso es la mala gestión de esta administración que sufre día a día el servista y cada campeonato lo mismo empezamos una pretemporada nuestro técnico es un gran técnico trabajador otra vez empezó la pretemporada haciendo refuerzos requeridos el resto el resto es todo humo doctor estoy teniendo acá la resolución de la confederación sudamericana de fútbol de la comisión de ética de aquel entonces y en el punto uno resolvió lo siguiente con el voto unánime de sus miembros declarar al señor francisco antonio fariña centurión responsable de intentar infringir las normas de conducta reglamentadas en el código de ética de la conmebol en perjudicio de la integridad con el fin de procurarse un beneficio para el club seroporteño de paraguay en el sorteo de los partidos de octavos de final de la copa conmebol libertadores celebrado en fecha 13 de mayo del 2019 y por la falta de colaboración durante el procedimiento del órgano de instrucción de la comisión de ética independiente de conmebol como sería esto doctor procurar un beneficio para hacerlo en el sorteo se malinterpretó yo era cónsul del paraguay ahí te envié la nota yo recibí una nota el Godoy Cruz que lo invitaba a hacer la pretemporada en Mendoza yo tuve una conversación con la persona de conmebol una persona que frecuentaba mi casa y le dije mira yo prefiero irme a a Mendoza porque tenemos una invitación y ya nos quedamos nada más y la falta de colaboración es la verdad que es una gran mentira porque como protocolo cuando uno está en el cargo mínimo necesita 72 horas para venir y ellos me daban 24 horas y bueno estas son las cosas que yo voy a hacer recurrir a la justicia pero no la hice por beneficio al club para beneficiar al club y nada más doctor para entender bien nomás a usted lo sancionaron por un cruce de mensajes con alguien de la conmebol en el que decía que prefería ir a Godoy Cruz claro pero es una mala interpretación y como te vuelvo a decir no me dieron la oportunidad la defensa pero está bien dejamos así para no perjudicar al club que no podía recurrir a los chavos judiciales porque si no ahí sí se iba a mostrar que no tuve derecho a la defensa y se puede saber quién es esa persona de conmebol doctor sí el dios Fernández ah el gerente de competiciones de la conmebol sí así mismo o sea que él le mostró a la comisión de ética los mensajes que tuvo con usted exactamente ah y usted intentó de amaño de cambio de escenario en todo caso no pero no 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 doctor disculpame Fabio te saluda el comentario que le hacías era un deseo que tenías de quién le toca hacerlo algo así no así mismo tengo justo tengo una invitación para irnos a Mendoza ahí está la nota que te envié que habíamos recibido de la gente de Godoy Cruz ya me quedo ahí después del sorteo si sale este error nada más es lo único que yo le manifesté es una interpretación errónea yo jamás ofrecí nada a cambio de nada están todos los mensajes ahí pero Fred antes era tu amigo doctor o cómo es el tema sí sí porque mi señora trabajaba ahí y bueno él frecuentó mi casa dos veces y aún así aún así te hizo esto doctor o sea pasó los mensajes de la Comisión de Ética sí así mismo su señora trabajaba en la Conmebol y fue sacada también doctor sí después de eso como yo era dirigente de mucho acuerdo ella se retiró ¿se retiró o fue sacada? no fue se retiró renunció doctor vemos que está inscrito como vicepresidente tercero ¿qué departamento sería el suyo? jurídico jurídico ah el jurídico correcto no viene nada si es que vamos a ir puramente a los jurídicos cerro de como te dijo una organización dedicada al deporte sin fines de lucro y tiene otras disciplinas y yo voy a descalme a la parte jurídica y vos crees que ya no o según para vos el reglamento que tiene en este caso el estatuto del cruce reporteño no le debe permitir a Juan José Zapag volver a candidatarse a presidente así mismo así mismo hay antecedentes de la justicia electoral en el mismo sentido intendentes que quisieron volver a tener reelección y ya no le permitió por más de que se cambió y que le permitían no está permitido hay antecedentes de jurisprudencia y vamos también a lo estrictamente jurídico el doctor Berni tampoco puede ser candidato él es concejal y tiene las mismas prorrogativas que un diputado y solamente la constitución nacional le permite la docencia no puede ejercer otra actividad es lo mismo que el doctor Ariel Martínez suplente del consejo de la magistratura está en el mismo nivel de un magistrado vamos a irnos con Juan Carlos Petengil él no tiene ningún antecedente como dirigente deportivo su papá sí pero no se transfiere los antecedentes hay muchas cosas o sea y vamos a entrar en este juego pero como te digo nosotros no estamos nosotros estamos para llegar a las elecciones queremos ganar tenemos el apoyo de la gente y queremos cambiar el estado de cosas que a ellos les moleste la gente que está trabajando la gente que tiene contacto con con la masa societaria con esta acción no van a hacernos eso en medio milímetro doctor atendiendo a lo que está diciendo todavía el movimiento de ustedes puede impugnar alguna de las candidaturas del oficialismo yo estoy hablando que tengo ese criterio somos un equipo grande hicimos una alianza de varios movimientos y bueno todo lo decidimos en consonancia con nuestro candidato a presidente te vuelvo a decir esa es la ya que me citaste y son tan puntillosos queriendo anular y perseguir hacer ristas yo te contesté con eso porque ahí en la resolución de conmebol dice que el señor francisco fariña quería perjudicar al club de los porteros ¿verdad? sí, sí al contrario dice que quería beneficiar en el sorteo ah, bueno ahí está ahí está con Carrizosa que pedía que por favor Política se haga el campeonato de la libertad entonces le quiere perseguir a un serrista que le quiso perjudicar a su club ahí dice doctor no hubo ningún caso no hubo ninguna posibilidad de que se unan con Mundo Cerro para que la oposición tenga mayor fuerza y intentamos unirnos con ellos lastimosamente cada uno con su ambición política y bueno el señor rescate decidió presentarse solo pero está bien dentro de todo a Cerro le hace bien eso yo recuerdo las elecciones yo tengo 50 años y la primera vez que activamos por Cerro fue en aquellas elecciones cuatro candidatos estaba por el oficialismo Vareiro despertaba el señor Alarcón Oscar Franco y Puente cuatro candidatos dos eran satélites del obvianismo más Oscar Franco y Puente y terminó ganando Puente el servista no es tonto el servista ve donde puede cambiar su destino y bueno yo creo que el señor Ullón es el que tiene la mejor propuesta y eso la vamos a mostrar el día de hoy tienen dinero para meterse en la dirigencia digo este grupo no digo por usted sino que su grupo ¿cómo? tienen el respaldo económico para llevar adelante un proyecto en Cerro pero esa es la gran mentira del oficialismo ¿por qué el respaldo económico? South Park tiene mucha plata y que en 12 años ¿cuál es la plata que puso? 60 millones de dólares debemos cada me acuerdo que se armó un problema a los primeros tres años de su mandato como Petengil dejó un saldo positivo a los primeros tres años ZAPAC ya mostró que su balanza tenía 4 millones de deuda me acuerdo que el grupo encabezado por Baqueta y otros amigos en la asamblea ya le reclamaron eso el que tanto se burla la frase de Taquito él dijo no 4 millones de Taquito pago no voy a terminar quiero que me escuche son 4 periodos y fue aumentando necesitamos 60 millones él no dona él no pone ningún dinero llevó a eso le sumas 60 de demo ¿cuánto vendió? vendió más o menos 50 millones de dólares en jugadores en estos 12 años y si le sumas lo que percibió de Tigo de Sponsor estamos más o menos por 70 millones él manejó casi 150 millones de dólares no es dinero del club recurso genuino del club y es una mala gestión entonces si vos gestionas bien lo hacemos bien y te voy a decir otra cosa el estadio el estadio Pablo Rojas con 25 mil personas nuestros antiguos dirigentes hicieron esas obras con deuda cero para el club esta administración hizo un estadio no quedó claro si costó 23 o 28 millones de dólares siendo yo dirigente yo pedí si se hizo alguna licitación concurso de precios porque eso se hace en el Centenario en el CIT en el Zajonia no a discreción entre los amigos no sabemos si el precio pagado está bien o mal entonces todas esas cosas queremos cambiar me disculpa doctor pero estoy totalmente en desacuerdo con usted y no estoy haciendo campaña por nadie yo ni siquiera cubro cerro pero viendo la situación actual en el mundo del mundo con esta de la pandemia y principalmente en el fútbol hay que tener respaldo económico hay que después me van a decir bueno pero el club puede meter plata a esta altura el club el club ¿sabes cuánto es el ingreso del club? ya que están de acuerdo me tenéis muchas cosas ¿sabes cuánto es el ingreso del club? no, no sé doctor no sé bueno anualmente de televisación esponsor en la remera carteles etcétera etcétera recibe 10 millones de dólares al año si a eso le sumas y puedes ver siempre vende dos jugadores entre ellos servió Villas Manti y hay que venta 7 millones de dólares más te cobró un millón y medio de dólares de Juan Escobar que quedó pendiente si le suman los ingresos este año servió un ingreso de 20 millones de dólares y te parece buena gestión que el planteo recién cobró hasta septiembre o pues no porque se fue Vosel se fue Pachi se fue aquí no nos jugaron en el último partido por deuda no pueden decir porque en el contrato le pusieron una cláusula que ellos no pueden decir públicamente que se les debe pero no hay buen ambiente en servo todos los años por este tema de que cobran cada tres meses y con cheque adelantado eso no es buena gestión si vos haces el cálculo te dicen no pero el plantel ¿qué es el plantel? el plantel 500 mil dólares por mes de sueldo al año son 6 millones y si vos recaudas 10 de sobra puedes pagarle lo primero en un club de fútbol el principal patrimonio son los jugadores y son los trabajadores que tienen que cobrar pero lo que pasa es que el señor se apaga el ordenador de gastos él cobra y él decida quién pagarle y él es el principal acreedor así nomás doctor le habla Wilson otra vez vos sabes que me están enviando mensajes del oficialismo del otro porque no dan la cara que den la cara decirle yo doy la cara Wilson que den la cara pero le tengo que hacer una consulta porque me no 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 es muy cobarde porque vos estás toda mi boca de ganso porque no le decís así vos me llamaste y me salgaste Wilson me preguntaste y yo que te dije si te mandé la prueba puedo hablar si te di la cara claro es muy cobarde el que te está enviando mensajes pero yo no podría doctor tirar una información sin antes consultarla bueno pero me está diciendo me están enviando mensajes por lo menos contra quien te envía mensajes no no puedo te di a los justos es lo correcto doctor yo le voy a hacer la consulta si usted la quiere responder la responde y si no no yo no le puedo decir no pero no está bien igual yo no tengo nada que esconder no tengo nada que esconder quería dejar claro a la audiencia que está enviando gente en oficialismo y gente pero no dan la cara porque son unos cobardes nada más adelante por respeto a la audiencia y a ustedes te voy a responder no hay problema no tengo nada que esconder el movimiento alianza azulgrana por un cerro en primer lugar presentó los documentos completos porque acá según lo que me dicen hay documentos hay algunos requisitos que no se cumplieron y que ya pasó el plazo para completar esos documentos ¿cómo? si hay algunos documentos que están incompletos en la presentación del movimiento de la lista bueno no tuve personalmente por una cuestión laboral tuvo otro compañero Javier Balbuena el doctor Riva creo que sí faltaron uno o dos documentos pero esos son subsanables y dentro del calendario electoral se subsana así como otros movimientos también tienen su tienen su su falencia eso es normal ah o sea que no no afectaría esto no es causada no para nada para nada bueno doctor algo más que quiera agregar a este tema no te agradezco y disculpame que de repente en bola de media te tenía que decir si te llama alguien a que me pregunte algo y a que diga algo debería dar la cara pero no da porque son cobardes si claro y sabes que podemos hacer un debate y todo yo yo te digo tengo pruebas el propio tesorero no accedía a los papeles en el club el señor Roy a él no le daban los papeles tenés que preguntar y yo te iba al aire y me preguntaba la señora Carolina Castillo por qué por qué renunció a la tesorería la señora Carolina Castillo debe estar sí ella renunció a la tesorería sí ella renunció por qué renunció doctor y no le preguntarle a ella yo no sé por qué pero no estaba de acuerdo por los manejos bueno doctor no sabrá y te lo digo al aire yo no tengo nada que esconder yo no te estoy enviando mensajes nunca lo hice ¿verdad Wilson? no no doctor pero te quiero explicar una cosa como periodista nosotros tenemos fuentes y a veces las fuentes no quieren que se revele su identidad y está bien yo te respeto Wilson está en vos tratando de cobardes o de lo que quieras pero bueno yo no puedo revelar si ellos no me dan el permiso yo por eso no dejo claro lo más que son así son cobardes y son difamatorios yo te dije yo no te dije que revelar la fuente decirle nomás a tu fuente que es un cobarde y si quiere hacer un debate y si quiere hacer en serio estoy disponible para ir ¿te están escuchando doctor? sí yo sé que están escuchando están pendientes de todo bueno doctor te agradezco mucho el tiempo gracias por la aclaración nada Wilson a las horas en la audiencia estábamos hablando entonces con el doctor Francisco Fariña candidato a vicepresidente por el movimiento de Julio Ullón que se llama Alianza Azulgrana por un cerro en primer lugar sí porque me parece que era válido escuchando a él claro porque si se habla de una suspensión había que aclarar y lo escuchamos del propio protagonista señalar que sí estaba suspendido por Comebol pero que eso se cumplió en el mes de octubre del año pasado ya y vos sabés que concuerdas con el tiempo de aquellos tiempos porque Cerro había jugado contra River primero contra San Lorenzo Almagro 2019 estamos hablando clasifica y va a jugar con River pero en esa etapa cuando se iba a hacer el sorteo él dice que le comentó a Fred Nantes que es el director de competiciones de la Comebol que lo que cuenta él dentro de su deseo particular estaba el hecho de decir bueno ojalá nos toque Godoy Cruz y me quedo aquí decía en vez de que le toque San Lorenzo que le toque Godoy Cruz en octavos de final así era es lo que dio a entender en el entrevistado claro no porque yo tengo la nota y la nota de Comebol dice intentar interferir a ver te voy a leer exactamente para no cambiar ningún término es responsable de intentar infringir las normas de conductas a ver esta es la parte en beneficio de Cerro Porteño en el sorteo de los partidos de octavos de final intento de mayo de sorteo le aplicó ahí la Comebol así es lo que dice el texto mira yo a mí me pasaron también interferir que es tratar de alterar algo claro a mí me pasaron ciertos screen que figuran en en la resolución de la conversación que tuvo el doctor Francisco Fariña con Fred Nantes y por lo menos en esos screens no se ve nada extraño no hay nada extraño así de que de que le pide no hay un comentario no 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 hay nada y dijo el propio dijo el propio Francisco Fariña que Fred Nantes frecuentaba su casa que se iba a la casa del doctor Fariña y más o menos por ahí va la conversación según estos screens que que me pasaron que raro de acuerdo a lo que por eso siempre aclaro escuchando el testimonio del entrevistado y el que estaba suspendido parece una charla de lo que él cuenta una charla informal en donde por decirte Johnny González es parte del círculo periodista deportivo de Paraguay vamos a ser Wilson es el que hace designaciones claro y me toca un partido por ejemplo yo ir a Santaní y yo le digo me quedaría bien ir a Luque yo no me quiero ir a claro también eso puede ser vos como miembro del círculo te digo no quiero jugar contra tal radio exacto es un deseo no te estoy diciendo sabes que hacerle hacerme el favor de no jugar contra ese ese es un equipo fuerte porque estamos hablando de términos futboleros verdad si y bueno pero por qué por qué no se defendió el doctor y dijo que para no perjudicar al club porque tenía que ir a los estrados judiciales ordinarios y eso podría afectar a la institución y ahí sabemos que es muy fuerte la comebol también es como decir una pérdida de tiempo pero lo cierto es que está lejos vos sabes que cuando yo lo escuchaba al doctor Juan José Zapaga vi un espíritu democrático en él y en sus palabras también escuché eso porque él decía que venga vamos a enfrentarnos que se inscriban y ahora parece que va a empezar la guerra sucia porque esto es así es política a partir de ahora esto es política porque te va a decir algo al oficialismo y le vas a creer al oficialismo te va a decir algo la oposición cualquiera de ellos mundo cerro alianza surgrana y vas a decir sí parece que tienen razón y vamos a entrar porque ayer también hablaba Juanma de que va a haber recusaciones en el TEI un TEI que se conformó también con un espíritu democrático de que puedan estar oficialistas y opositores y ahora resulta ser que supuestamente la información que llega es que el oficialismo quiere imputar a uno perdón quiere recusar a uno es recusación la palabra y que la oposición quiere recusar a tres los miembros del TEI del oficialismo claro estamos hablando de una situación que yo sinceramente cuando dijo mira el espíritu del doctor Juan José Zapata vamos a pelear en las urnas vamos a ir ahí que escriban y que dice el socio del cerro con todo esto yo escuchando al doctor Fariña que me disculpe pero uno tiene que entrar en el campo de juego con mucho dinero a esta altura eso de que no vamos a hacer con gestiones eso ya no existe no a mi pregunta rápidamente Olimpia está necesitadísimo de dinero el socio del cerro para mi lo va a botar la zapata o sea la mayoría digo con todo respeto con el respeto que me merecen los otros movimientos que me parece muy bien que participen y que si pierden que no sea la última vez que sigan que sigan intentando porque son proyectos si hay un proyecto ahí establecido que eso no se modifique porque así tienen que ser los clubes de fútbol tienen que haber esa apertura democracia y después el socio elige el socio que dice yo voto por este u otro candidato lo cierto es que Wilson trajo la información porque esa información confirma y es real a ver vamos a sacar en limpio el tema entonces el doctor Francisco Fariña que es candidato a vicepresidente por el movimiento de Julio Ullón si fue suspendido por el comité de ética de la Conmebol pero esa sanción ya se cumplió ya pasaron los dos años él tenía una prohibición de participar en cualquier actividad relacionada al fútbol pero al cumplir la sanción ya está habilitado para candidatarse y ser si es que gana su lista vicepresidente de la institución volver a ejercer la dirigencia deportiva voten en el texto que dice dos años dos años perfecto a ver tengo otra otra parte de la nota que me parece interesante porque también incluye al TAS a ver Cerro Porteño le hizo una consulta a Conmebol en aquel entonces le preguntó a Conmebol si es que efectivamente Francisco Fariña estaba suspendido o cómo es el tema y la comisión de ética de la Conmebol le respondió a Cerro Porteño y les confirmó que efectivamente estaba estaba sancionado a ver esta nota es dirigida al presidente Raúl Zapac en fecha 2 de septiembre del 2021 en ese sentido leemos la segunda parte el segundo párrafo de la nota informamos que de acuerdo a la resolución del 2019 notificada en fecha 9 de octubre del 2019 y su posterior confirmación por el tribunal arbitral del deporte en fecha 17 de julio del 2020 el señor Francisco Antonio Fariña Centurión actualmente se encuentra inhabilitado para participar en cualquier tipo de actividad relacionada al fútbol por el periodo de dos años contados a partir del 9 de octubre del 2019 y esta nota la firma Mariano Zavala que es secretario de la comisión de ética de la Conmebol contados a partir del 9 de octubre del 2019 es decir que para el 9 de octubre del 2021 él ya ya volvió a ser habilitado hace tres meses pero se escapó una noticia así es grave es copa libertadores cerro Conmebol sacando un poquitito de lado lo que ha sido la sanción a Marco Trobató va por ahí también solo que esta sanción fue solamente por dos años no fue una sanción de por vida y seguramente la Conmebol consideró que tampoco las pruebas eran demasiado contundentes como para una sanción tan fuerte como la de Trobató pero si consideraron que existió algo claro que no es que el doctor Fariña estuvo ahí en el sorteo y empezó a modificar las bolas del sorteo eso si iba a ser grave y terminaba todo para él como dirigente pero él habla de una cuestión de algo jocoso simplemente un comentario y dijo el doctor Fariña que él intentó defenderse que no quiso recurrir a la justicia ordinaria y que supuestamente no le dieron espacio para defenderse no le dieron el derecho a la defensa bueno nosotros informamos escuchamos al afectado hicimos nuestra parte claro y mirando no solamente escuchando al afectado sino que viendo las notas que vos estás leyendo o escuchando en este caso las notas que vos lees Wilson está habilitado el doctor Fariña no hay o sea en que termina es una guerra de nervios no puede estar habilitado mira que este tal cosa mira que aquel mira que su lista en todo caso su antecedente el hecho de que fue claro más que nada remarcar eso y dejar constancia de que hay un antecedente de este señor que es parte de la lista de una de las candidaturas de la oposición verdad vos sabes que me van llegando los documentos a medida que vamos hablando y me están escribiendo de todos los movimientos justamente y hay acá una nota del Godoy Cruz del 10 de mayo del 2019 en la cual hay una invitación para un partido amistoso dirigida atentamente abogado Francisco Fariña la nota la firmó Héctor Truviano que es el pro secretario de Godoy Cruz y había una invitación para para ir a jugar un partido amistoso allá fue antes de la de la sanción y fue antes de la sanción porque es de mayo bueno está la situación entonces seguramente van a ir surgiendo más cosas porque ya estamos en la recta final ¿cuántos días? faltan 15 para las elecciones vos sabes que estoy recorriendo recorriendo un poco los archivos y estoy mirando y si en ese momento iba a haber sorteo para octavo de final pero no para cuartos o sea que una vez que ya estaba instalado el sorteo de octavo ya tenían cada equipo sus caminos su recorrido y si estaba Godoy Cruz en el bombo 2 como uno de los posibles rivales si porque era segundo clasificó como segundo y Cerro estaba en el bombo 1 porque clasificó como primero de su serie o al revés a ver bueno habría que ver aquí ah no si si Cerro primero entre los primeros Cerro entre los primeros y entre los segundos estaba tanto estaba San Lorenzo como Godoy Cruz Fred esa es la persona que suele participar de los sorteos si el brasileño con los conductores Fred ya está cortando un poco el nombre Frederico 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 Nantes gerente de competiciones de la Comebol es una especie de este nuestro amigo que estaba con quien anteriormente en la Comebol el argentino en la época de Leos ah de Luca es de Luca es de Luca pero brasileño bueno me tengo que ir a TV muchachos bueno gracias gracias por alborotar gracias por por la bomba mi querido Wilson y se tiró la bomba y se va a Wilson bueno van a pasar la tranquilidad que tuvo Wilson para hacer yo me peleaba con el no no pero le digo si está hablando por por boca de ganso le dije eso es fuerte yo me peleaba con él bueno estaba un poco se calentó un poquito el doctor pero después le pidió disculpas pero entendió esto es así no no puede revelar las fuentes claro es que la constitución te ampara ahora la verdad absoluta de esta historia en este momento cuál es nuestra verdad Johnny que estamos muy atrasados estamos muy atrasados ya llegan los mensajes afortunadamente el amigo Obi no tiene el cartel de Maluca ah claro si Maluca que pasó él sigue él vuelve a la vida cuando mi querido Obi esta maduría ¿cuánto se fue un mes de vacaciones? ¿por qué tanto? ¿trabaja demasiado? ah miramos bueno está bien cada uno tiene tiene sus cosas y se respeta un saludo para Antonio Maluca entonces bueno tenemos que ir a la pausa Johnny ¿qué te parece? no sé una sugerencia si a partir de la una habilitamos audios por supuesto y que la audiencia también forme parte del programa que nos cuente qué están haciendo qué programas de almuerzo desde dónde qué ciudad arrollitos de por medio opinión futbolera también si quieren claro claro que 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 pregúntenos pero a partir de la una queridos oyentes a las 13 ¿te parece Johnny? en 20 minutos vamos ahora tenemos que hacer nuestra pausita Johnny redescubrí los yogures trebol con cereales con nueva imagen y el mismo sabor de siempre en sus tres variedades sucosos nesquik y tricks de nestré con calidad de la cooperativa shortizer lightest trebol nutre tus emociones vieron cuando algo no te gusta y querés tener un botón para apagar lo que sea como el calor el hambre el caigüe o lo que sea como tener una palabra mágica embogüe y todo se apaga por eso con la hierba indega pantano limón y clásica apagas el calor el antojo la mala onda o todo lo que quieras y el sabor dura mucho hierba más te indega proba pues desde el valle central de Chile ha llegado lo nuevo de Santa Carolina el vino reservado el vino reservado tinto suave exquisito sabor frutal es dulce ah pero importante resaltar que no lleva azúcar agregada el nuevo Santa Carolina tinto suave puedes beberlo como quieras perfecto para compartirlo con amigos te recomiendo que con el calor le agregues un poco de hielo y te lo tomes como un cóctel refrescante disfrútalo como quieras viví intensamente con Santa Carolina reservado tinto suave apostala la única casa de apuestas deportivas del país te invita que apuestes de manera confiable no formes parte de la ilegalidad www.aposta.la aposta legal aposta sin riesgos si querés dinero al instante en efectivo vení a Casa Rosada tenemos cuatro locales para brindarte la solución que más te conviene más dinero más beneficios compra-venta de nuevos y usados sede central sucursal San Lorenzo sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso Casa Rosada al teléfono 0981-129-900 Casa Rosada 100 años sirviendo a la familia Asismed te brinda la posibilidad de realizarte los estudios de PCR y detección de antígenos para COVID desde el auto sin necesidad de agendar turno te esperamos de lunes a domingos en el Autolab la costa en el estacionamiento al aire libre entérate más en nuestras redes sociales arroba Asismed Paraguay cuidamos de vos y tu familia Asismed toda la vida con COVE Bodegas controla tus gastos evalúa tus ventas y medí tu rentabilidad COVE es un sistema informático que te permitirá tener el control de tu negocio solo necesitas internet planes desde 220 mil guaraníes escribinos al whatsapp 021 729 0900 Abon la marca que une generaciones tiene productos para todas las edades todos los días del año Abon cuenta con biblioratos carpetas sobres hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o en el trabajo en la oficina además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos seguirlos en facebook e instagram como arroba cuadernos guión bajo abon abon calidad que une generaciones en cambio sin endahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras giros nacionales transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias solicite un asesor al teléfono 061-514-920 internet en paraguay está en alta prepara tu empresa para este mercado ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa punto com desde 39 mil guaraníes por año hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas nombre arroba tu empresa punto com visita www.maxdominios.com la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet casa imperial 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares roller y verticales alfombras y pisos vinílicos sábanas y edredones también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio cuelinas telas hilos espumas carpas pisos de goma casa central herrera mil diez sucursal avenida eusebia yala y avenida fernando de la mora seguinos en facebook e instagram arroba casa imperial s a los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil ellos saben lo que te conviene por eso siempre te recomiendan el lavarropas tokyo cesiria con el pacto de confianza ngo si te estás por quedar sin internet escucha lo que tenemos para contarte claro lanzó planes gigantes con muchos más gigas imagínate tener un plan de 12 gigas a solo 75 mil guaraníes por mes yo que vos me paso a claro contratalo llamando al 021 417 8000 y cambiate a claro la mejor cobertura médica del paraguay para que viva intensamente flemin medicina prepaga en flemin desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades asistencia a las 24 horas cobertura médica en los mejores sanatorios del país llame ahora al 021 729 6060 flemin medicina prepaga viva intensamente tener internet tener internet música series deportes tus programas favoritos tus pagos al día y muchos servicios más en un solo lugar es tener todo contigo contigo tienes cobertura y la mejor experiencia de conexión del país contigo Paraguay se conecta de punta a punta por eso tener todo contigo te conviene mucho más y es ropar ahora somos importadores de astrosa cinta en argentina de ángulos, plancholas y perfiles en todas las medidas mejoramos cualquier presupuesto y es ropar en tres direcciones Capiatal, Lambarey, Casa Central Avenida Proceso de Mayo 805 Casa Italia teléfono 22894 1247 en todo el país y llegan los mensajes de mi querido Fabio Martín mensaje de texto también audio pero lo escuchamos al pollo recalde antes de eso Johnny le quiero agradecer a Mirandinha ¿qué dice Mirandinha? no, Mirandinha no me cuenta y me confirma él también tenía ahí su espía de seguro manejaba todo ahí el tema sí maneja muy bien sí él me dice que un solo cambio 25 y 25 por tiempo es el primer partido del que estábamos hablando y en grosor entonces el pollo recalde por Walter González el único cambio él me confirma Víctor Miranda Rojas nuestro compañero del impreso exactamente el pollo recalde la nota con Olimpia Media tras el partido victoria ante el equipo de Tacuari 2 a 0 porque bueno las sensaciones de este primer amistoso que se empezó bien ganando y con un golazo que no sí la verdad que buscamos enfrentarnos agarrar el ritmo para arrancar bien lo que es el primer partido del campeonato y lo importante es que se ganó y así más rápido se consiguen las cosas ¿cuánto sirven estos amistosos para ustedes? mucho mucho para buscar el funcionamiento del equipo como te dije para asustarnos para agarrar ritmo para ver cómo estamos los físicos y bueno yo creo que se vio cosas importantes hoy en el partido y lo importante como ya te dije es que es una joya así es lindo trabajar y seguir buscando cosas importantes para el partido que va a venir que va a ser contra y bueno hay que ganar hay que arrancar de la mejor manera y esperemos que sea un lindo año se vio un equipo que trató bien a la pelota pues generalmente no se levantó no hubo un no se pudo ver que la pelota estuvo en el aire por decirlo así sino siempre atrás del piso sí siempre hay que intentar tener la pelota de lo que el propio pide bueno a partir de ahí vamos a ir encontrando los espacios y yo voy a aprovechar siempre las ocasiones que tengamos en lo personal un golazo y sí esperemos como te dije que sea un buen año para el grupo para mí poder llegar a los goles otra vez acostumbrarme a eso y bueno eso motiva a uno para empezar bien el campeonato un pollo goleador lo que lo que se quiera y yo quiero y así gracias ahí está lo que decía Jorge el pollo recalde de la nota repito con Olimpia Media el medio oficial del Olimpia victoria sobre Tacuari 2 a 0 primero el gol de Richard Ortiz segundo del pollo recalde y en el segundo partido victoria de Olimpia también 1 a 0 gol de Feliciano Brizola se mueven los equipos Cerro tiene amistoso también Fabio Martín ante Tacuari decía justamente Daniel Anata el 22 el 22 y después tiene otro partido que después seguramente Juan Manos va a no 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 yo estoy confundiendo Johnny el 22 es Olimpia Resistencia Olimpia Resistencia y Tacuari Cerro ese mismo día no es a mitad de semana lo de Cerro el 19 el 19 por eso hay un bueno o es Olimpia el que juega el 19 solamente no no Olimpia 22 ante Resistencia a ver 19 cuándo sería el miércoles o el jueves claro sí el miércoles en principio estaba 19 ante Cerro y el 22 ante Olimpia Tacuari ah sí 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 se cambia se jugó hoy y el 19 juega ante Cerro pero tiene 3 partidos Cerro creo que ante Ameliano que también está en el interior haciendo amistoso jugó contra el Nacional de Salto del Guayra por ejemplo Ameliano que tiene también figuras importantes de jóvenes justamente le consultaba eso vos sabés que hicieron algo muy bueno me parece muy bueno con un costo que no ha de ser tan elevado hablamos de planteles de fútbol de lo que hizo Ameliano ellos se fueron a La Paloma a La Paloma a conocer nueva zona La Paloma está de frontera con Salto del Guayra todavía no es Salto del Guayra La Paloma no es la zona complicada donde fue asesinado nuestro compañero en esa zona si si posiblemente posiblemente si digo para bueno sacando de lado simplemente para cobrar el testimonio de ellos es que hablaban de una zona muy tranquila Humberto García nos decía hace poco en la segunda edición del Cardinal Deportivo que nos sentimos cómodos felices nos arropan nos quiere la gente nos saluda nos apoya decía el técnico y he visto el campo de juego en muy buenas condiciones donde jugó Ameliano no es simplemente la foto que sacaron tiene gradas tiene un acceso al campo de juego por túnel el 19 era amistoso contra Tacuari de Cerro de Cerro el 19 el miércoles el miércoles ya jugó otra vez el equipo de la nata entonces y Cerro va a ser su primer partido amistoso Fabio porque Cerro arrancó el 7 Olimpia arrancó el 3 Tacuari ya venía trabajando hace bastante tiempo Libertad también arrancó el 3 Guaraní también el 3 viajó en el transcurso creo que fue el martes o el miércoles el miércoles viajó Guaraní a a Ciudad del Este a Ciudad del Este ya se estaba movilizando pero ahora van por la parte fuerte de la pre-temporada los de Guaraní y Cerro se quedó aquí en Asunción para hacer su su desde el principio hasta el final su pre-temporada así como Olimpia Olimpia Libertad Libertad se fue también al CIDE Libertad al CIDE Nacional está también ¿dónde fue? se fue Nacional son los que nos decían que esta segunda etapa lo iban a hacer en el JAT la gente de Sol nos contaba como siempre Cristian Ruggeri y lo que tiene que ver con con Nacional a ver aquí bueno lo cierto es que mientras seguimos con más información tenemos que ir a otra pausa saludo para el amigo Cachi Cachi Méndez gracias por la sintonía y por aclararnos versus General Caballero Mallorquín Tacuari y Sol los amistosos de Cerro pero primero Tacuari el 19 bueno pausa porque tenemos que ir cumpliendo ya que vamos a recibir a los oyentes a partir de la 1 audio whatsapp saludo para Cristian Eduardo Mareco Frisola ah claro ponernos ponernos la música de cumpleaños por favor hoy está de cumpleaños nuestro querido compañero Cristian Eduardo Mareco Frisola así que un gran saludo para él que esté pasando muy bien ayer ya se adelantó cayó con los bocaditos la señora nos trajo sopa impresionante su sopa muy bien gracias gracias a la familia de Cristian Eduardo si y que pase muy bien un lindo día para disfrutar con la familia me imagino que estará haciendo más serio o no sé o va a dejar para la noche no yo yo creo que va a dejar para la noche no va a dejar para la noche ese le voy a comer también a Cristian Eduardo claro y más aún cuando es sábado tu cumpleaños y sábado es lo mejor que él espectacular que cae un lunes por ejemplo es como para tirar pero de los nervios tirar todo pero un sábado espectacular mañana tenés para descansar en la mañana él seguramente va a trabajar en horas de la tarde así que congratulaciones para este no es un año bisiesto no es un año bisiesto en 2022 no en 2024 regresimos a hacer bisiesto porque si era un año bisiesto el año que viene le iba a tocar lunes un saludo para Cristian que pase muy bien su cumpleaños vamos a hacer la pausa Johnny y después Johnny González va a recibir a los oyentes a través de los audios ¿verdad? 097273730 vamos a ajustar todos los detalles aquí con hoy que salga todo bien ¿verdad? los audios de los oyentes para seguir con la programación Johnny ¿te parece? sí señor la paloma queda camino a Salto del Guairá me dice aquí sí pero todavía no es Salto del Guairá creo que es Caninde yo todavía sí el asesinato del periodista Medina fue en el camino entre Curuat a Villa Gatimi excelente gracias por la información señor la paloma vamos a visitar la paloma dentro de muy poco tiempo 12.55 pausa que ningún dolor arruine tu verano Quitadol la marca más recordada de Paraguay es yo puchupe Quitadol Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos leche entera descremada lácteos quesos dulces de leche crema de leche para todo lo que hagas elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna búscalos en tu punto de venta más cercano Lácteos La Fortuna una industria familiar El Mariscal Barbería tu barbería en Ciudad del Este vení a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales acompañado de buena música y el mejor job el Mariscal Barbería sobre campo vía área 3 teléfono para reserva 0986 444 333 cansado de goteras filtraciones y humedad SICA soluciona tus problemas y vos descansas SICA SICA líder mundial en impermeabilizantes encontrar los productos en las principales ferreterías pinturerías y depósitos de materiales del país entérate más en la fanpage arroba SICA Paraguay Inatec te enviaron un giro de España Estados Unidos Argentina Brasil o de cualquier parte del mundo acercate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción agenda autorizado de Western Union y cobralo de la manera más rápida y segura Facebook Grupo NSA Instagram arroba N.S.A.P.Y WhatsApp más 595 21 289 1000 ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal porque tenés hasta mil megas de bajada con 100 megas de subida Pedí ahora al 0971 100000 Personal la fibra óptica más rápida del país Te duele la cabeza la espalda la garganta con Profenol olvídate del dolor Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas más rápido más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor Profenol es la solución lo mejor es Quimfa es de venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico Arcoiris presenta su nuevo producto ganador Glayer Van Mate Compuesta un excelente producto que viene en 4 presentaciones con menta y boldo con cedrón y burrito con té verde y sabor limón y la nueva presentación especial para mate con anís bolo y manzanilla y herva mate compuesta Arcoiris otro golazo de Arcoiris más novedades en nuestras redes sociales Arcoiris una empresa familiar orgullosamente paraguaya Regimiento 8 desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios marca número 1 en la mente de los paraguayos instalación de redes hidráulicas extintores para apagar todo tipo de fuego mantenimiento y recarga equipos de seguridad individual y señalización vial todo lo podéis encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción Mariano Roque Alonso Capiata Encarnación y Ciudad del Este hace tu compra en www.regimiento8.com.py Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte consulta nuestros planes al 0994-310-419 Reiva te cuida Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras Exbri tiene la cubierta ideal para vos para los que recorren las rutas transportando cargas nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación una gran variedad de cubiertas de paseo Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri elegí Exbri y llegá más lejos Exbri en las mejores tiendas del Paraguay Candilejas con las mejores máquinas del país te espera viernes 14 de enero noche folclórica show en vivo Ariel Articanava 21 horas sábado 15 de enero DJ Teo 17.30 horas degustaciones sorteos a partir de las 9 de la mañana 2 millones de guaraníes en créditos promos de cervezas y tragos 2 por 1 Candilejas tu lugar de entretenimiento siempre respetando el protocolo sanitario Bruselas casi San Martín 3 leones te invita que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos horrones naturales coco frutos rojos limón burucuya frutas frescas en una botella 3 leones horrón son las 13 en todo el país cerro portón ayer presentó a Sergio Díaz presentó a Poppy Muñoz al mediodía y Sergio Díaz en horas de la noche Fabio Martín de esta manera se confirma el retorno o se oficializa en este caso el retorno del chico Díaz si y está prevista la llegada de Spiris de Amota mañana mañana domingo y nos imaginamos que el lunes sea su oficial todo tras la firma del contrato o a más tarde del martes para que el volante sea confirmado también como otro refuerzo de cerro y a partir de ahora movilizarse exclusivamente por el 9 de área por el goleador que tiene que venir porque de eso se trata de un hombre que pueda compartir goles con Robert Morales que es el deseo no nos imaginamos de toda la hinchada de cerro del cuerpo técnico que quiere esa productividad de ambos ya Robert Morales se queda eso no hay ninguna duda pero tiene que venir un acompañante para él una dupla dupla para ciertos partidos y otras veces no eso ya va a depender del entrenador o que sea un alguien que pueda cambiar el estilo de juego porque con Robert sabemos perfectamente él se asocia muy bien él tiene esa inteligencia del delantero que quiere Francisco Chiquiárez no es aquel 9 que está pendiente en el área no es por ejemplo un a ver por poner un ejemplo Fabio Martín de delantero que está en el área no es un Juan Manuel Sara no desde antes un centro delantero grande que peleaba con los centros este tiene que bajar este se tiene que asociar tiene que crear el juego y si es posible después definir totalmente no claro tiene que tener la capacidad de saber armar las jugadas de ataque o de arrastrar marcas para que otros puedan llegar de si bien directamente no incidir en el toqueteo de la pelota o de participar de esa sucesión de toques que con algún movimiento diferente arrastre marcas también es lo que también sabía hacer mucho Bocelli Bocelli picaba en diagonal arrastraba la marca y dejaba vacío para que aparezca por el otro sector Enzo Jiménez en su momento Alan Benítez que aparezca el lateral para lastimar como Beto Spindor en fin esos movimientos los hace mucho el equipo de Chequearse si señor bueno vamos con los oyentes queda a tu cargo a ver esperamos a obis vamos a caro porque teníamos que probar si a ver un poco esto si ya quedó al aire o no 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 para mi que no y Ignacio ahí también ha dejado al aire una pregunta bueno hay que decir que no tuvo muchos minutos tampoco Walter González y que para que un jugador pueda sentirse confiado también tiene que ganar minutos claro y el entrenador todo apunta y también depende de las charlas también con los técnicos porque ahí puede aparecer un Julio Cáceres diciéndole te doy la confianza o metele con todo y bueno una serie de cosas que le va a agregar el entrenador en cuanto a indicaciones y que le va a dar la confianza que eso transmite mucho a un jugador y es lo que arrancó haciendo hoy Julio Cáceres sin dejar de entender por el cambio que hizo el ingreso del pollo por Walter el único cambio en 25 minutos de primer tiempo y 25 minutos de segundo tiempo es que para ciertos partidos es el pollo con Derlis y que para otros quizás con un referente más importante como Walter González que me parece que es de esa manera lo que quiere arrancar bueno a mí no me extrañaría si bien queda todavía un tiempo importante para llegar a César Vallejo que arranquen Derlis y Pollo por ejemplo para ser un equipo con más velocidad de contragolpe y que pueda generar juego a partir de los espacios que pueda dejar el rival que va a tratar de ser protagonista más allá no entramos acá a decir quién es el candidato a pasar o no quién es el favorito en esa serie pero como se juega primero en Perú obviamente que el rival va a tratar de ser protagonista y ante eso puede haber estrategias del entrenador de no poner un 9 de área sino que poner uno de velocidad de remate de media distancia como un pollo recalde con Derlis González perfecto muchas gracias señor por aclararnos esta situación porque el final no tengo más el aporte de J.P. Diego Duarte yo no la no le estoy en cuenta de que va a poner tan sucia vamos a jugar la oportunidad de dejar ese vestido de J.P. González y Pituá últimamente Pituá ¿qué dijo? ¿a quién se refería a J.P.? a Walter no pero no le daba oportunidad a otro decía que ¿por quién? Diego Duarte ah Diego Duarte centro delantero ¿cómo están Derlis compañeros ahí de lo que se ve de lo que se escucha de parte de ustedes que tienen ustedes apoyan directamente al oficialismo no 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 yo solo admití una opinión de obviamente cuando un equipo oficialista está en el poder eso hace más factible y más todavía por por los nombres que se están manejando la firma de chiquiarse el socio va a elegir el socio va a elegir claro y tienen la igualdad de condiciones desde el voto sí pero desde la administración me parece que hay cierta ventaja cierta ventaja del grupo que está hasta ahora más allá que claro que pueden hacer miles de cuestionamientos también a esta administración que ya tiene sus años principalmente juan jose zapagón que bien si bien ahora no es presidente está ahí está ahí permanentemente maneja las finanzas del club es el vicepresidente de ese departamento buenas tardes una pregunta Johnny la selección paraguaya creo que está a base de la de los empresarios el arquero González nadie le conoce y le convoca a la selección paraguaya hay que decir hay que decir en ese aspecto Fabio Martín que a esta altura Guillermo Barros es geloto ya empieza a mirar lo que es el futuro sí porque obviamente sin sin desmeritar el trabajo de Ángel González por algo está en Europa por algo lo observan y yo no creo Guillermo porque no está en el porto y vamos a traerlo vio vio videos vio cómo se comporta pidió informes y es un arquero de futuro así como en su momento también Bericio lo convocó a Miguel Martínez que estaba bien que lo convoquen para ir mirando también eso de un arquero joven esto es para ser un arquero de proyección definitivamente aquí el titular va a ser Antonio Isilva el suplente va a ser Alfredo Aguilar va a ser el suplente y Ángel para que puedan transmitirle a los otros la experiencia convivir en unas eliminatorias con los jugadores referentes de la selección creo que no está mal no le hace daño a nadie aunque puede también darse que convoque otro arquero más de por ahí para tener cuatro y Ángel sea uno pero por de pronto va a ser el tercer arquero que muy difícilmente pueda jugar pero está haciendo muy buenas tardes a todos realmente se necesita dinero hay un club ahí tenemos el ejemplo de Olimpia no bola bola todo bola el tema de que el club se puede sustentar no de ninguna manera se necesita dinero alguien tiene que poner y después recuperar gracias por comprender mi mensaje el espíritu de lo que yo quería decir yo no hice campaña por nadie de hecho no puedo hacer campaña por nadie simplemente decía tiraba mi no dijo solamente vos usted dijo pero está bien sí sí hola joni hola fabio este fariña del que es candidato a vicepresidente con un gran figureti así como la otra lista de pared le tiene este en caro rojas otro figureti siempre plegándose y nunca aporta nada al club nunca se acercaron para aportar económicamente gran figureti y si ya amaño un sorteo este fariña de por día hay que suponerle así como otro otro él explicó se defendió que no lejos de que se fue un mensaje es lo que dice él transmitió su deseo nomás a un hombre importante como me volve se equivocó de no pues dice que hablaba de una amistad que había ahí también pero no parece incidir de acuerdo a lo que habló el doctor Francisco fariña ¿por qué necesitas enemigo si tienes un amigo como frey ¿qué tal? buenísimo mucho calor información por Olimpia ayer por ejemplo ya salía ya casi todos los medios que Daniel Garnero va a presentar cuatro denuncias vía FIFA a la Olimpia y vía APF también ¿ustedes qué manejan? yo ni que yo sé que ustedes no ya tienen ya la información pero seguramente ustedes nos quieren soltar por ahí al aire mientras que no sea tan oficial todavía ¿qué saben ustedes? si puede informarle un poco a lo que realmente preocupa últimamente todo eso que está pasando a la Olimpia sí a propósito ayer ya el compañero Wilson tenía la información estamos chequeando creo que el lunes pueden haber novedades son rumores son rumores muy fuertes que podríamos confirmar o descartar pero el lunes puede ser un día clave para para tener la la certeza sería demanda de Daniel Garnero y su cuerpo técnico claro porque la deuda tiene que ver mucho con todo un elenco y con todo un equipo de trabajo pero mejor esperamos vamos a que llegue esa demanda si es que va a llegar o en todo caso si se arreglan porque recordemos a esta altura el presidente de la Olimpia Miguel Cardona va atendiendo caso por caso y a lo mejor llega a este caso de Garnero y se llega a un acuerdo seguimos con los audios 0972-730-730 ¿Qué tal los muchachos en Bateco? Tengo una consulta yo quiero saber cuánto gana Arielsa con esa vida de narco que se está mandando ahora yo también que voy a trabajar en ABC Cardinal el amigo Ariel es un vos sabes que él se maneja muy bien hay que decir eso se maneja muy bien él hace lo que al paraguayo le cuesta ahorrar tenemos que ahorrar tenemos que tener una disciplina una disciplina financiera económica eso es lo que tiene Ariel yo siempre le felicito a él y claro y sobre todo también hay una situación donde él explota muy bien su tranquilidad desde el punto de vista que es soltero no tiene ciertos compromisos exactamente bueno pero déjenle disfrutar Ariel porque tiene tranquilo compañero que está disfrutando se viene su última semana ya su última semana así que que disfrute bien Ariel excelente campaña de ABC Cardinal de Johnny nada los Zetas que loco a ver dice Walter Walter Frutos dice por su no Walter que campaña yo no puedo hacer campaña por nadie oye esa campaña pero por un candidato de la política hasta ahí hola amigo como están quiero opinar nomás sobre Olimpia Ramón Sosa y Santiago Vera no pueden ser suplentes en Olimpia tienen que jugar de titular jóvenes jóvenes hola muchachos como están mientras que juega el pomelo todo tranquilo otra cosa Johnny cual es el pecado de Adelio Zárate para que no juegue Dios mío ese cuera y la recha Ortiz Adelio es el mejor jugador que tiene el prospecto para una transferencia no le hacen jugar y Diego Duarte también Dios mío y este otro central Zárate de estos tres debería jugar Aníbal gracias por tu mensaje el caso de Zárate viene saliendo también de la situación sanitaria así que en algún momento tendrá chance pero por ahora Marcos Gómez y Orsusa en medio del segundo equipo hola Cardinal este a ver si se quedó ahí su a toda la audiencia de Mundo Cerro muy buenas tardes arrancamos una edición más aquí en compañía empezamos hablando de Olimpia 11.30 hasta las 12 y minutos después Wilson trajo la bomba de la información de 45 minutos hablamos si bien no todo fue de Olimpia pero en torno a la amistosa de Olimpia el equipo los goles hablamos con el técnico del equipo adversario del amistoso de hoy Daniel Anata y hablamos en torno a eso y muy poco hablamos de cero realmente muy poco más bien hablamos de la situación política del club y nada más eso pero es parece que algo que vos dijiste le inquieto ¿qué es lo que dijiste Johnny? ¿a quién? no y el tema los apaga dijiste algo por eso que dicen ahí están tratando de mundo ser complicado este tema pero vos tenés la espalda suficiente para manejar también sigo recibiendo mensajes sobre el caso del señor Fariña que se fue que se fue al TAS y que todavía que ahí también perdió gracias al informante que también así como Wilson recibe también informaciones a propósito mi querido Fabio Martín sobre el caso de la nata un oyente me decía ¿cómo te vas a preguntar por Olimpia? pero es que no tuvimos la posibilidad de ver el partido entonces le consultaba a ver cómo vio al rival así como si hablamos con Julio Cáceres le voy a preguntar por cómo vio a Tacuarí cuáles fueron los puntos débiles o para cuidar el Tacuarí sí, está bien claro se hace eso hola ¿qué tal? yo soy Fabio Mala una pregunta ese Brian Montenegro ¿qué volvió a la Olimpia sí o no? ¿qué pasó? Brian Montenegro sigue en Brasil en el Atlético Goyaniense no vino no vino hay por eso hay empresarios que hay plata hay plata para la gente que hay esto que aquello al final no hay plata al contrario es un padre que se rogó para llegar a la Copa Internacional gracias señor también por el mensaje me dice en la costanera al tío nacional hoy en la costanera sí señor buenas tardes cardinal quería hacer una consulta ¿qué pasó con Ramón Sosa? creo que no estuvo ni en el primer equipo ni en el segundo equipo de hoy en Olimpia o va a ser transferido o está con algún problema físico misma situación de Adelio Zarate se acopló él ya trabaja bien y habría que ver cuál es su situación porque está el deseo de su grupo empresarial de cobrar el dinero ya con las cuotas vencidas y seguramente en algún momento el presidente se va a contactar con el señor Campos para arreglar la situación de Ramón Sosa sí seguro que sí pero extraña realmente Johnny sí extraña que no pueda jugar sí señor qué tal Fabio qué tal Johnny yo tengo algo de decir otra vez no está Cecilio Domínguez no sé qué es lo que le pasa lo de este creo que sale muy bajo sale bajito su audio buenas tardes señores hay que dar lugar ya gente nueva el paraguayo le tiene miedo al a lo desconocido el club queda y el resto como pasa la institución siempre va a permanecer se tienen que ir todos hermanos romantizan como dije la vez se romantizan demasiado por su fracaso cada cuatro años festejar un campeonato eso no es un logro entonces es complicado tienen que darle lugar espacio ya gente nueva demasiado ya todos manejan como una de sus empresas ellos son exitosos empresarialmente hablando empresarialmente hablando no es exitoso pero en lo de deporte no sé yo para mi Uto no más de ¿cuántos? 11, 15 años que están como presidente de Cerro Porteño y no no hay con nada gracias por el mensaje a ver escuchamos dice si quieren pasan nomás mi audio a los amigos dice a ver un poco su audio la verdad que es suficiente ya lo de Zapata se le agradece todo lo que hizo o intentó pero no sabe utilizar su dinero para ganar algo importante así de sencillo y si esta Olimpia se está blanqueando con su tema de deuda y todo por algo mantiene sus mismos planteos porque ese error no se puede blanquear no entre todo vamos vamos cualquiera menos Zapata gracias con razón me puso si quieren no me voy a escuchar mi audio no va a pasar todo no acá hay democracia pura y uno dice Fabio Martín hablen de guaraní Fabio dirige yo tiro solamente los audios hola Ariel Valaporte por este es un programa pero caso todo limpia pero igual con sal el minero para ganar para julio casa de la ojo gaja no vale que acabe tipo ni para ti ocurre esa vez no funcionamos enxerra para esta joven ninja como más chapo nada que te te me encuentras todo pues como como de el baby Hola Johnny Fabio, ¿qué tal? Hola Mateco Qué buena vida Que piden por juveniles Después sube y Son los primeros que puse Qué buena vida Y tiene razón porque Los primeros partidos No aparecen resultados Positivos y Empiezan las crisis Si ganan los APAC Felicidad Olimpio por las 46, 47 y 48 Muy bien 12, 13 con 20 Pausa, seguimos con los audios 097273730 Pero primero está la pausa Con tus tarjetas oro de visión banco Tenés 20% de ahorro para amoblar Tu casa o departamento como más te gusta Además con las tarjetas de crédito Signature y Black Tenés 25% de ahorro para equipar tu casa Si aún no tenés la tarjeta Solicitala al WhatsApp 021-414-3000 Visión Banco Más digitales, más humanos Ya conoces los nuevos cortes frescos de Upisa Son ideales para el almuerzo o cena de todos los días Disfruta las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra Creando platos ricos, prácticos, sanos, económicos y sin conservantes Encontralos en el súper, Upisa El momento especial de tu día Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar Disfruta y compartir Lacto Holanda La marca láctea número uno La salud de cada día Casa Marco Para su cristal templado Templex 60 años en el mercado Con 4 fábricas 6 centros de atención Casa Marco Pasión por la calidad Teléfonos 021-500-6104 0228-632-490 Seguinos en el Facebook En AR Electricidad Encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos La mejor calidad y a precios inigualables Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora Casi casi que en Lambaré Ventas al poro mayor y menor O llamarnos al 021-550-189 También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL AR Electricidad Precio y Calidad Vení a Bristol y aprovechá la semana de heladeras y congeladores Todas las marcas y modelos con precios increíbles Y las cuotas más bajas del país Escuchá esta super oferta Heladera midea blanca de 300 litros Precio normal 18 cuotas de 256.000 guaraníes Ahora solo 18 cuotas de 169.000 guaraníes Contactanos al WhatsApp 0991-670-000 Llamando al 519-4000 También a través de nuestras redes sociales O comprando online en www.bristol.com.py Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país Si disfrutas manejando con los 5 sentidos Forza de Petrosur es tu combustible Forza está pensada para los motores más modernos Y diseñada para extraer el máximo potencial de tu vehículo Para que vivas una experiencia única en el camino Y llegues donde quieras Cuida de tu auto con la Nafta Forza 96 Y el diésel S10 La fórmula que te mueve al menor precio del mercado Y con calidad internacional certificada Disfrutala solo en Petrosur Megal Suite Hotel Tu mejor opción en Ciudad del Este Te esperamos Contactar 061-572-967 Ciudad del Este Jorge Anisimov Casi Monseñor Rodríguez Kilómetro 3 y medio Megal Suite Hotel Tu mejor opción en Ciudad del Este ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortin El ron paraguayo más premiado del mundo Nuevamente premiada como número uno En el ranking de marcas de la CAP Por ser la más preferida Recordada y consumida Fortin Es el ron paraguayo más premiado del mundo Y también el más ganador del Paraguay Fortin República de la Caña Tienda Multimarcas Una nueva forma de caminar con elegancia Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia Entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo Hacemos envíos a todo el país Seguinos en las redes y enterate de nuestras increíbles promociones Ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores A este número 0981-695-171 Contienda Multimarcas Pisas fuerte En Crédito Amigo Tenemos la respuesta más inmediata del mercado Podés solicitar tu crédito como vos quieras A través de nuestra web Llamándonos o En nuestras sucursales Y con mínimos datos Tenemos el monto habilitado Solicitar un crédito nunca fue tan fácil Cuando necesitas efectivo Mejor crédito, amigo Teléfono 021-495-950 13 con 25 Fabio Martín ¿A qué hora es la final de la... De la Supercopa... La de España La de España ¿Es la Supercopa del Rey o Supercopa? No, es la Supercopa de España Supercopa que cambió un poco el formato en España Para venderlo de otra manera también Mañana sería 15.30 Mañana 15.30 Entre los equipos de Real Madrid Y en este caso el Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao Que eliminó al Atlético de Madrid En cuatro minutos Le hizo dos Sí, en un ratito Al equipo del Cholo Simeone Vendidas en menos de una hora Todas las entradas para la final de la Supercopa Dice Diario Marca La primera semifinal disputada entre Barcelona y Real Madrid También colgó el cartel de No hay billetes Dice Tempraneramente No hay entradas para la final de la Supercopa 2022 En menos de una hora se han vendido Todos los billetes disponibles 30.000 Para el partido que se disputará Este domingo en el Estadio Internacional King Fad Entre el Atlético de Bilbao Y el Real Madrid Sin duda El nivel de los encuentros de semifinales Y el espectáculo ofrecido por los cuatro equipos participantes Han empujado al público A darse prisa Para garantizarse su entrada Así en un tiempo récord Se han agotado todas las localidades Que la normativa COVID permite vender Para un estadio que en condiciones normales Tiene un aforo de 62.000 personas No obstante La experiencia de las semifinales Permite decir que la bulliciosa afición saudí Hace que esa limitación de asistencia No se note Y es cierto lo que dicen también Porque hubo espectáculo Y Barcelona fue un partidazo Dos a dos Fue a la larga No parecía un partido así de exhibición Eso fue un partido Claro No De Bareté Sí Esos partidos fuertísimos Y sobre todo También hay que decir Que en el partido de Atlético Y Atlético De Atlético ganaba 1 a 0 Ganaba 1 a 0 Uno ya decía Bueno Hasta el minuto 60 y 60 y 67 Ah ya Después en el 71 Dio vuelta al equipo Empezó la remontada del Bilbao Sí Cambió la película del partido Porque uno decía Bueno Simeone A su estilo El equipo que no luce No brilla tanto como el Atlético Metiéndose a la final para jugar El clásico de Madrid Sin embargo el Bilbao dijo No, no, no Yo debía defender mi título Porque fue el último campeón Sí El año pasado Entonces Le había ganado al Al Barcelona La final Al Barcelona exactamente Sí, al Barcelona Le ganó aquella final Bueno, seguimos con los oyentes Los audios Mi querido Johnny Que se informen Googleen Y pregunten Vean quién es Francisco Farina La propia consuleza de resistencia La había denunciado Antes el ministerio de relaciones Estirales Porque era un planillero Que nunca, nunca Aparecía a trabajar Y este es el que quiere venir A hacerse el mismo cambio Pero ya Pobina Francisco Farina Paiva Paiva número 9 Técnica Velocidad Tiene todo el tipo O sea A P La cuarta De los J A los De los J A los 58 Ya La diferencia Buenas tardes ABC Cardinal ¿Qué hay de cierta De esa información Que salió en una página De Facebook De Cerro Porteño Que El Pica Y Enzo Están aislados Por cuestiones sanitarias Y ¿Cuál es el centro delantero Que vendrá a Cerro Porteño? Y creo que Debería continuar Los APAP Hicieron mucho por el club Y hay que tener Respaldo económico Coincido plenamente Con Johnny González Que Para entrar a un club Se necesita dinero Sí El caso de Pica Y Enzo Jiménez Informaba Juanma Que fueron En este caso Licenciados Para que vayan a su casa Por febrícola Principio de De fiebre de ciudad Juan Pero simplemente Por precaución Claro Y lo que estamos hablando Siempre Que están expuestos Todos los jugadores De fútbol Los que están practicando En estos momentos Porque Nadie escapa De esta realidad Que tenemos De altos contagios Y entonces Claro Hay que prevenir Por el momento Cerro Los Apartarlos Aísla Para que puedan Ir observando Claro En el día a día Su evolución De cada uno De los jugadores Que puedan Tener alguna dificultad No limpia De hecho Hubo también Contagios También Sí También Por eso te digo Es algo que tenemos que tomar No normalizarlo Pero es como una información Que surge permanentemente Pero también Nos debe sorprender Pero también hay que decir Fabio Que los infectados Rápidamente se recuperan Afortunadamente Gracias a Dios Castellano por ejemplo Castellano estuvo Al iniciar la pretemporada Él dio positivo En la prueba Y ahora Hoy ya hubo El partido Y no hay muchos secretos La vacuna hace también Que de alguna u otra manera Colabora mucho Colabora muchísimo Claro Si tenés algo Entonces Te toma de manera ligera Y eso es lo que todos queremos Buenas tardes ABC Cardinal Perdón Perdón Ya La misma Muy bien por la señora O señorita Que participó Y con Con buen criterio También de A la hora de opinar Me gusta Me gusta Que tenemos La participación femenina Tiene Tiene conocimiento Sí Lo que va a preguntar Muy bien Muy bien señora Cardinal Deportivo Y distinguida audiencia Buenas tardes Ape Coronel Oviedo City Y después en Duen Desde Mi app Excelente La llen de Seleccional Luis Rojas A nadie No levanta más Ni un pelito Gracias Gracias ¿Qué frase Esa que metieron Los muchachos? A nadie Grafica Sí Cuando te dicen A nadie Ya tenés que preocuparte Muchísimo ¿Cómo sería? Si te dice Una mujer ¿Cómo es? A nadie A ver qué dice Wilson Sobre la pregunta De Fabio Martín No, no Mi querido Wilson Acá pregunta Fabio Hacerle la pregunta Él Tiene mucha Experiencia En ese campo Wilson No, no Estoy diciendo ¿Viste que Recién un oyente Decía La selección Para vaya A nadie Esa frase A nadie Lo encasiquilla Con una mujer Contra un hombre ¿Qué sería? Le digo nomás A Johnny Cuando está Fuera de combate ¿Verdad? Doy Coy Doy Coy No, no Vos a nadie Te dice No, no No te pasó Nunca No, por suerte No Bueno, está bien Pero Sería muy feo Que te digan O sea, si te dice Un amigo Tranquilo Vaya y pase Pero si te dice Una mujer Es para preocuparse Y conste que Hay muchos problemas Ahora que trae El COVID Sí Ah, no Esos Es viriles Sí Yo aquí le planteé A Bruno Y me dijo No No le hagan mucho caso Seguimos Bueno, saludos desde Buenos Aires Gracias Era la Santiago Santiago La revelación Muy bien Santiago Vera Es el Delantero Que ya jugó Bien el equipo Alternativo ¿Qué tal Johnny Fabio ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo como una linchita Quiero continuar Sápagas Así por eso Entonces Johnny Siguiendo más Haciendo campaña Para Sápagas No, yo no hago campaña Para Sápag Hola Johnny Decí que Te dio una falta de respeto Que sea nuevamente Como Hablado El hermano Rómeno Falta de respeto ¿De quién? Y Según el No Para mí Ángel tiene Condiciones Si le falta Ritmo Futbolístico Ser titular Me parece que No estaría bien Que arranque De titular Pero por lo menos Puede estar A la expectativa En algún momento A mí me decís Te acuerdo De lo que dijo Guillermo Estaba hablando Ángel y Oscar Ángel y Oscar Para la selección No me sorprendería Que no estén Porque no No juegan Claro Hace rato que están Sin actividad No, es lo mismo Correr Pelotear Cualquier Jugador de los sábados Ese que juega Los picados Los sábados De los muchachos Ahí del barrio No participa Un sábado Y ya te afecta Es que perdés La sensibilidad Imagínate lo que es Por más que vos me decís Profesional Se tienen que cuidar Todo eso está bien Perfecto Pero a la hora de jugar Y competir Ya es otra cosa Entonces Es muy complejo El panorama Para los Romeros Para jugar en la selección ¿Vos le ves A Ángel Romero Encerro? ¿Por qué no? O Oscar No sé Uno de ellos O los dos Para mí que sí Porque si no encuentran equipo Ahí está Chiqui Lo pueden recuperar Claro Pueden hacer una inversión Importante por ellos Por los dos No sé Ya va a pesar demasiado En la economía De un club Paraguayo Un club paraguayo Cualquiera Te digo Ángel Porque Cerro no tiene delantero Para que no se enoje nadie Un equipo de nuestro país A excepción de Olimpia Porque Vamos a lo cierto Sí Libertad está buscando un delantero Está buscando delantero Cerro está buscando un delantero Exactamente Para cualquiera de los dos Sí Va a ser una inversión fuerte Pero un jugador Que te puede ofrecer garantías Estando en ritmo Un jugadorazo Nadie discute la capacidad De juego de los dos De los hermanos Romero Pero hoy por hoy no juegan Y en la selección Tienen que tener jugadores Que estén No solo al 100% Sino que más del 100% Casi 200% Con las luces encendidas Jugar con todo Y si nos eliminamos Bueno, perdemos No ganamos Chao Qué pena Pero hay que tratar de ganar Siempre que las matemáticas ayuden ¿Verdad? Sí, señor Buenas tardes, Cardinal ¿Cómo están? Muchas felicidades Navidad, año nuevo Tengo una consulta que hacerle Que es cierto Hay que PZ Vuelve a Olimpia O es solo un rumor No, no, no Olimpia no puede fichar Está la prohibición de FIFA Primero tiene que Pagar o arreglar Caso Derlis Para que pueda fichar Sí, señor Vamos por este audio A ver ¿Qué tal Radio Cardinal? Siempre le escuchamos acá Desde Luque Yo creo que Le quisiera decir A este de Ullón Que no tiene La billetera suficiente Para Para respaldar Y para poner la espalda Para el ciclón De Barrio Obrero Lo único que tiene Esa billetera Esa PAC Si no Con esto Yo vamos a quedar Como quedó Olimpia Además Mira Fíjate nomás La gestión Que hizo Cuando estaba En el gobierno Marito Ya te vas a dar cuenta Ullón Amigo Retírate Nadie te quiere ¿Qué sabes De una nueva demanda En puerta Para Olimpia Por parte del Corpo Técnico De Garnero Y hablábamos Justamente Sobre ese caso Que Wilson Ya ha manejado La información Y que seguramente Se va a oficializar En los próximos días Pero Es cuestión De esperar Buenas tardes Los amigos De Cardinal Deportivo Ídolos Este mensaje Les quiero decir A Garnero Y Castubio Garnero O les puedo decir En castellano En guaraní No sé Garnero Si puedes llevar Todos los troncos De Olimpia Libertana Hace el favor Lleva Ese Richard Y Walter Lleva todo Por favor Y que se vaya También Ale Disparas parejino Mientras Que escucha Carajo Que se vaya Todo Ponga juvenil Carajo Si no Si no Ya hasta la bebe Si o si Más audio 0972737 Que tal muchachos Si Está bien Hay que tener Respaldo económico Obviamente Si no Pues aquí Juan Pueblo Va a subir Pero Tampoco la bancana Hay que apuntarnos También a autosustentar El club Tipo El rejugador Promoción Del club En sí Como un club Deportivo No solamente Para como Lava ropa Como algunos Determinados equipos En fin Un abrazo De lejos Porque hace calor En Unasur Este enero Te regalamos La matrícula Y el costo De la primera cuota Por 20% menos Si sos nuevo Y para nuestros alumnos 20% de descuento En la matrícula Y primera cuota Además traslado Gratuito Y 50% En convalidación De materias Contactanos A la línea baja 021-232-750 Al whatsapp 0992-221-685 Instagram Unasur PY Facebook Universidad Autónoma Del Sur Unasur Dirección Cerro Corá Casi Perú En Asunción Guaraní se mueve En el este del país Trabaja En Ciudad del Este El equipo De Fernando Jubero Con permiso Fabio Martín Esto para Para los hinchas De Guaraní Con permiso Del cuerpo técnico Por supuesto Del cuerpo médico Víctor Cáceres El topo El topo Marcos Cáceres Sergio Vareiro Y Walter Ortiz Se quedaron para Trabajar O para recuperarse Aquí en Asunción Si Es parte de lo que Estábamos hablando recién Están expuestos los jugadores A toda la situación Disfruta la actualanda Todos los días Y llena tu vida De ricos sabores La mejor y más rica Variedad de leches Yogures Mantecas y quesos Ah Y date el gusto Con los postres Pudin, flan Y lacto mix Con pulpas de frutas Disfrutalos ya Lacto holanda El lácteo número uno La salud de cada día Ya conoces Los nuevos cortes Frescos de Opisa Son ideales Para el almuerzo O cena De todos los días Disfruta Las nuevas presentaciones De costilla de cerdo Bola de lomo Bondiola Tapa cuadril Y pulpa negra Creando platos ricos Prácticos Sanos Económicos Y sin conservantes Encontralos en el super Upisa El momento especial De tu día En AR Electricidad Encontrarás una amplia Variedad de materiales Eléctricos La mejor calidad Y a precios Inigualables Visita nuestro local En Avenida Fernando de la Mora Casi casi que Lambaré Ventas al poro mayor Y menor O llamanos al 021-550-189 También estamos en Facebook Como AR Electricidad SRL AR Electricidad Precio y calidad Vení a Bristol Y aprovechá la semana De heladeras Y congeladores Todas las marcas Y modelos Con precios Increíbles Y las cuotas más bajas Del país Escucha esta oferta Heladera Consul Blanca De 370 litros Precio normal 18 cuotas De 359.000 guaraníes Ahora solo 18 cuotas De 259.000 guaraníes Contactanos Al WhatsApp 0991-670-000 Llamando al 519-4000 También a través De nuestras redes sociales O comprando online En www.bristol.com.py Bristol La mejor casa De electrodomésticos Del país Casa Imperial 59 años De trayectoria Ofreciendo los mejores productos Para decoración Del hogar y oficina Realizamos confecciones E instalaciones De cortinas Antisolares Rollery verticales Alfombras Y pisos vinílicos Sábanas Y edredones También insumos De tapicería De la mejor calidad Y precio Cuerinas Telas Hilos Espumas Carpas Pisos de goma Casa Central Herrera 1010 Sucursal Avenida Eusebia Yala Y Avenida Fernando De la Mora Seguinos en Facebook E Instagram Arroba Casa Imperial SA Si disfrutas manejando Con los 5 sentidos Forza de Petrosur Es tu combustible Forza está pensada Para los motores Más modernos Y diseñada Para extraer El máximo potencial De tu vehículo Para que vivas Una experiencia Única en el camino Y llegues Donde quieras Cuida de tu auto Con la Nasta Forza 96 Y el Diesel S10 La fórmula Que te mueve Al menor precio Del mercado Y con calidad Internacional Certificada Disfrutala Solo en Petrosur Megal Suite Hotel Tu mejor opción En Ciudad del Este Te esperamos Contactar 061-572-967 Ciudad del Este Jorge Anisimov Casi Monseñor Rodríguez Kilómetro 3 y medio Megal Suite Hotel Tu mejor opción En Ciudad del Este Tienda Multimarcas Una nueva forma De caminar Con elegancia Las últimas Novedades En prendas Y calzados deportivos Al mejor precio Visítanos En Ruta Mariscal Estigarribia Entre Hernandarias Y Sargento Silva San Lorenzo Hacemos envíos A todo el país Seguinos en las redes Y entérate De nuestras increíbles Promociones Ofertas especiales Y atención Personalizada Para mayoristas Y revendedores A este número 0981-695-171 Con tienda Multimarcas Pisas fuerte En crédito amigo Tenemos la respuesta Más inmediata Del mercado Podés solicitar Tu crédito Como vos quieras A través De nuestra web Llamándonos O En nuestras sucursales Y con mínimos datos Tenemos el monto habilitado Solicitar un crédito Nunca fue tan fácil Cuando necesitas efectivo Mejor crédito amigo Teléfono 021-495-950 En Unasur Este enero Te regalamos La matrícula Y el costo De la primera cuota Con 20% menos Si sos nuevo Y para nuestros alumnos 20% de descuento En la matrícula Y primera cuota Además traslados Gratuitos Y 50% En convalidación De materias Contactanos A la línea baja 021-232-750 Al whatsapp 0992-221-685 Instagram Unasurpy Facebook Universidad Autónoma Del Sur Unasur Dirección Cerro Coracas Y Perú En Asunción A nivel internacional Tenemos que decir Porque por la Premier League Ganó al City Le ganó al Chelsea 1-0 Johnny Si Esto fue hoy Esta mañana Estaba mirando Como los muchachos Estaban atentos Hoy juega a la tarde El Manchester United Juega de visitante Ante el Aston Villa Que lo presentó Hace poco A Coutinho Coutinho Si Con A ver Su técnico es Steven Gerard Steven Gerard El técnico de Aston Villa Si señor Bueno Vamos a otras ligas Hoy también jugó El Bayern Múnich Por ejemplo En Italia Se jugó la Sampdoria Torino Ganó Torino 2-1 Vamos a mirar un poquito Le ganó entonces Torino El equipo de Tony Y Tony jugó Tony jugó Fue Sustituido por Marco Piaka En el minuto 83 Y Ganó Ganó El Torino De visitante Tony A la Sampdoria La Sampdoria Que no anda muy Muy bien Sampdoria El ex equipo De Edgar Barreto Exactamente Si señor Los goles A del Torino Estoy mirando Marcó El gol del empate Cinco Porque estaba ganando Sampdoria 1-0 Con gol de Caputo Y Ya cerca No En realidad Promediar el segundo tiempo Praet Hizo el 2-1 Victoria Del Torino Donde jugó de titular Tony Sanabria Perfecto Bueno Otras ligas Te estaba diciéndolo del Bayern Ganó 4-0 Le ganó al Colonia El Bayern A propósito El Bayern Fabio Martín Nos contó hoy Con su lateral El izquierdo extremo Davies Davies Sí señor Problemas También Un poquitito Derivado del Coronavirus Sí Secuelas Secuelas del coronavirus En la parte Coronaria Coronaria Exactamente Sí El Leisig Le ganó al Stuttgart 2-0 Esto es lo que tiene que ver Con Alemania Hoy juega el París El PSG Sin Messi Sin Messi Ante el Brest Juega de local Sin Messi Neymar tampoco Neymar sigue el De hecho Él En la Navidad Apareció con una bota Protegiendo el tobillo Sí Exactamente Sí señor Bueno ¿Tenés algo más Johnny? Sí Un saludo para el amigo Jorge Ruiz Me envía la foto Está a ver En Piribebui Qué bien Qué bien Jorjito En sintonía con nosotros Con la familia Vemos ahí La piscina Es espectacular Hay que disfrutar Muy bien Gracias Jorge Y me envía también aquí La foto de De unas cuantas Frías Ah ya está La ñanemba Etete Bueno En proceso En proceso total Sí señor Todo momento es bueno Para disfrutar Lactolanda La mejor y más rica Variedad de leches Yogures Mantecas Quesos Y postres Lactolanda Es parte de tu vida Una vida llena De ricos sabores Lactolanda El lácteo Número uno La salud De cada día Tenemos más audio Johnny 097273730 Johnny Una consulta Que te quiero hacer Qué pasó de Marcelo Estigarrilla Y de Matías Galarza Que tenía que arreglar Con Vasco Él continúa En Vasco Porque hasta donde Tengo entendido No volvió Olimpia Hizo uso De la opción Vasco Sí Marcelo Estigarrilla Feneció contrato No continúa En Olimpia Y Galarza Está en Vasco Hizo uso De la opción El equipo Brasileño Y Será importante Para el equipo De Río De Janeiro Joven De la cantera De la Olimpia Fue Tentado Por la Federación Boliviana De Fútbol Para jugar En la selección Verde Veremos Si acepta O no Su hermano Que está jugando A esta altura En Bolivia También Está como para Defender El arco De la selección Boliviana Santiago Arce Jugó hoy O estuvo De suplente En Olimpia Pregunta Un oyente Si estuvo En el equipo En el segundo equipo Santiago Arce Teodoro Sebastián Arce Yo no sé Si pregunta Por Santiago Vera O por Sebastián Sí Es probable Que sea Por el De apellido Arce Teodoro Sebastián Arce No estuvo Hoy En el primer Equipo Tampoco En el segundo Muy bien Si El pomelo Vera A ver Más Audio Del oyente Johnny Para el Estadístico Que está En la mesa Cuantos Campeonatos Ganó Zapac Desde que Asumió La presidencia De Cerro Los Zapac Mejor dicho Gracias Claro Porque Primero Juan José Y después Raúl A ver Fabio Martín 2012 2015 Ese fue el primer título 2012 2015 2015 con Tiburón Tiburón 17 Con Leonel Álvarez 20 con Chiqui 21 con Chiqui El 2013 No fue con Chiqui El Invicto Sí Fue con Chiqui Zapal Claro Son seis Títulos 2014 No hubo título Para Cerro No recuerdo A ver 2014 No No 14 No Libertad Fue Campeón 2014 Pero por ahí Están 12 Son seis La respuesta Para el oyente Que consultaba Cantidad de títulos De los Zapac Al frente De Cerro Porteño No es que yo No necesito Que me dé Zapac Nada De hecho No me va a dar No tiene por qué darme Como los romeros Va a ser la selección Si no tiene ni Cursos En Unasur Este enero Te regalamos La matrícula Y el costo De la primera cuota Con 20% Menos Si sos nuevo Y para nuestros Alumnos 20% De descuento En la matrícula Y primera cuota Además Traslado Gratuito Y 50% En convalidación De materias Contactanos A la línea Baja 021 232 750 Al WhatsApp 099 221 685 Instagram Unasur PY Facebook Universidad Autónoma Del Sur Unasur Dirección Cerro Coracas Perú En Asunción Y más grande Johnny Costo La primera cuota 20% Menos Si sos nuevo Si Y para los que son Alumnos 20% De descuento En la matrícula Y primera cuota Excelente Muy bien Unasur Excelente Entonces Con eso Los romeros Son argelados Me dice Un oyente No sé Profesionalmente Uno trató con ellos En base a entrevistas Y compañía No se lo ve así Pero Yo me acuerdo Copa América 2019 En Brasil Estaba Ángel En las gradas Y Me llama De la producción Y le digo Aquí los tengo a Romero Oye a ver si Puedo hablar con él Y estaba con Era Difícil acceder Llegar hasta donde estaba Le llamé Y vos sabés que Se bajó junto a mí Porque En la Copa América Están los que Acomodan Al Al público Si Y El tipo Guardia de seguridad Y no te dejaban pasar Y vos sabés que Vino junto a mí Para hacerle la nota Genial Bien Mostrando su Humildad Exactamente Derlis Va a ser convocado O solo son jugadores Sin club O solo Si es jugadores Sin club Pueden jugar en la selección Imagino que Puede Aparecer Derlis Si porque va a estar Ya si el 27 Recordemos que Tienen que entrar a competir Ya después Prácticamente 4 días Ah no pero Si El tema es que Paraguay va a jugar El 1 de Brasil Olimpia juega El 4 por el camionato local Y el 9 ya por Copa Libertadores Y pues No pero va a estar en ritmo Va a estar en ritmo Podría ser convocado Porque no Bueno déjame esta última mención Johnny para ir cerrando Sabias que Lactolanda Es la marca láctea Más preferida Y consumida del país Porque Lactolanda Tiene la más rica variedad De leches Yogures Mantecas Quesos Y postres Llena tu vida De ricos sabores Lactolanda Lácteo número 1 La salud De cada día Tenemos más cortes Hoy Queda un chiquitito Dice Johnny Vamos con Llegó Griegur El nuevo Yogur griego De Lactos Con más sabor Más pulpa Y más proteína Griegur Te ofrece 9 gramos De proteínas Por cada toma Y sin azúcar Agregado Para que te mimes Sin sentirte culpable Disfruta Tu nuevo Yogur griego En 3 Deliciosos Sabores Azaí Acerola Y guayaba Elegí más De lo que te gusta Griegur De Trebol Otro producto Con la garantía De la cooperativa Chortizar Ahora no vamos a hablar De música Pero si de algo Que es como esa música Que puedes escuchar siempre Y arregla todo Es como decir Emboüe Y hace que lo que sea Desaparezca Como la hierba clásica De Indega Que te sirve para el mate El tereré O el cocidito Y hace un Emboüe a todo Y tiene un sabor Que dura mucho Hierba mate Indega Probá pues Casamarco Para su cristal templado Templex 60 años en el mercado Con 4 fábricas 6 centros de atención Casamarco Pasión por la calidad Teléfonos 021-5006-104 0228-632-490 Seguinos en el Facebook Desde el Valle Central De Chile Ha llegado Lo nuevo De Santa Carolina El vino Reservado Tinto suave Exquisito Sabor frutal Es dulce Ah Pero Importante Resaltar Que no lleva Azúcar agregada El nuevo Santa Carolina Tinto suave Puedes beberlo Como quieras Perfecto Para compartirlo Con amigos Te recomiendo Que con el calor Le agregues Un poco de hielo Y te lo tomes Como un cóctel Refrescante Disfrútalo Como quieras Viví intensamente Con Santa Carolina Reservado Tinto suave Apostala La única casa De apuestas Deportivas Del país Te invita Que apuestes De manera confiable No formes Parte de la Ilegalidad www.aposta.la Aposta legal Aposta sin riesgos Señora Si usted Quiere que sus comidas Tengan un delicioso sabor Y un atrayente aroma Utilice Las salsas Arcoiris Salsa de soja Salsa de ajo Salsa de mostaza Salsa chimichurri Salsa provenzal También Salsa picante Y extra picante Además Salsas para carnes De cerdo y pollo Más novedades Sobre Arcoiris Y sus productos En las redes sociales Arcoiris Una empresa familiar Orgullosamente paraguaya Asismed Te brinda la posibilidad De realizarte Los estudios de PCR Y detección de antígenos Para COVID Desde el auto Sin necesidad De agendar turno Te esperamos De lunes a domingos En el Autolab La Costa En el estacionamiento Al aire libre Enterate más En nuestras redes sociales Arroba Asismed Paraguay Cuidamos de vos Y tu familia Asismed Toda la vida Si querés dinero Al instante Inefectivo Vení a Casa Rosada Tenemos cuatro locales Para brindarte la solución Que más te conviene Más dinero Más beneficios Compra-venta de nuevos Y usados Sede central Sucursal San Lorenzo Sucursal Cuatro Mojones Y sucursal Mariano Roquelonzo Casa Rosada Al teléfono Cero nueve ocho uno Ciento veintinueve novecientos Casa Rosada Cien años Sirviendo a la familia Trece con cincuenta y cinco Para cumplir con Los oyentes Seguimos con un poco de audio Mi querido Y unos tres audios más Johnny Sí, sí, sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No sale? ¿No sale? Dice hoy ¿Ah, no sale? A ver No Solo te sale ahí En la computadora Nomás sale Antes Antes de seguir Con los audios Sí, adelante Wilson Fabio, Johnny Se va a aprobar La reglamentación Sub-diecinueve ¿Ya ahora para la apertura? Probablemente sí Otro mamarracho más De la EPF Hay equipos que Primeramente Iban a decir que no Y que ahora Van a decir que sí El primero Yo les contaba El lunes pasado El tema de General Caballero De Juan Leo Mallorquin Sí Que no dijo Directamente que no Pero dijo Que iba a ser muy difícil Porque el año pasado No tuvieron Divisiones inferiores Porque era corto El tiempo Entonces se decantaba Por el no Finalmente Ahora va por el sí Y hay otros equipos Que también lo van a hacer así Y prácticamente todos están Con la tesitura De aprobar esto Que Se va a dirimir En una reunión De presidentes Y posteriormente En la reunión Del consejo ejecutivo De la EPF Se va a promulgar O no En este caso Repito La información que yo tengo Es que La mayoría de los clubes Están de acuerdo con esto Y se va a implementar Ya para este torneo Apertura Esto Wilson Porque No tenían los votos necesarios En la divisional Y fueron directamente Al consejo Porque el consejo Está por encima De la divisional No, claro Lo que pasa es que La reunión de divisional Se da con Delegados de clubes Que a su vez reciben No sé si orden O la sugerencia O la toma de decisiones De los presidentes Sí Y bueno En este caso Se pasa a un estrado mayor Que es la reunión De presidentes De clubes de primera Y ya directamente Ahí los presidentes Van a resolver el tema Claro, porque ahí Es más rápido Para homologar Este reglamento Porque pasa por El consejo ejecutivo Y el consejo dice Se hace esto Y se hace Sí La reunión del consejo Va a ser la semana que viene Pero todavía no tiene fecha Probablemente Entre martes y jueves Sí Yo creo que tiene que ser Ya lo antes posible Porque si ya tienen Todos los votos Y esto ya se va a aprobar Lo mejor sería Que se haga ya Y que se informe ya Y que sepamos Cómo se va a llevar adelante Hasta ahora Lo que tenemos Es que tiene que jugar El sub-19 Porque va a ser un sub-19 800 minutos por torneo Lo que daría casi 9 partidos completos Por torneo Por dar un ejemplo El sub-19 Podría jugar tranquilamente Las primeras 9 fechas Y después ya El club que lo pone En las primeras 9 fechas Ya cumple Con esto Y ya no lo pone más En lo que resta del torneo De las 22 fechas ¿Vos sabés que Cristian Ruggeri Vislumbró la posibilidad De que sean mil minutos Es decir que Más de mil minutos Que el jugador Pueda jugar 45 minutos Sí o sí Cada partido Y más o menos Ese es el promedio Porque son 40% Del tiempo total Y el tiempo total Son 1.980 minutos Sin contar con el descuento Y entonces Da un poquito menos De 800 minutos Pero sería 800 minutos Ahí sí hubo Una cierta confusión Yo creo que esto Se va a aclarar Evidentemente Se va a aclarar Y vamos a tener El panorama más Certero Más claro Cuando Desde el consejo ejecutivo Supongo que A través de una conferencia Del propio Robert Harrison Me parece que tiene que hablar Él Porque es una decisión Muy interesante Muy importante Más que interesante Importante Entonces debería Hablar él con Michel Sánchez Que es el gerente De competiciones Y que maneja bien También este asunto Perfecto Nos vamos Nos vamos Mañana el estadio lleno A partir de las 14 horas Hasta las Hasta las 16 Hasta las 2 horas Muy bien Con Nico Sosa No sé si va a venir ¿Cómo no va a venir Claro va a estar ahí Tweety va a estar No sé si Nico Ah Tweety va a estar Sí Pero Tweety siempre aparece En una zona No visible